ah amigos de su pareja y habilitados y es mío y quedan haciendo Pero ya llegaste ¿Qué onda? ¿Cuánto les vas a salir de cuenta aquí o qué? Pues no sé, habemos todavía ¿Todavía no saben? ¿Y no les gustaría que les saliera gratis la cuenta? Pues sí Dependiendo ¿De qué? ¿De qué me vas a decir? Pues no sé, por ejemplo, ahorita quiero saber nada más cómo se llaman Yo me llamo Jessy Jessy Jorge Jessy y Jorge, ¿J y J? ¿Qué onda, amigos? Pues miren, la costa sí, son novios ¿Tú, Miguel, Isabel? Obvio ¿Y tú? Claro que sí O sea que si yo les dijera ahorita que les ofrezco 100 pesos, Jessy, por avisar tu teléfono No, pues 100 pesos no ¿Por qué no? Pues no vale la pena, ¿no? ¿No vale la pena tu relación por 300 pesos? ¿No vale la pena demostrar la fidelidad por 100 pesos? Pues por 100, no O sea, es un desayuno, es una comida, ¿sí o no? Con 300 pesos sí pagas la cuenta Pues no, es que yo a mi teléfono no lo presto ¿Entonces no quieres participar o qué? No ¿Sí? ¿Cómo no saca el teléfono? No ¿Sí? ¡Vamos, Jessy! Jessy, Jessy, va ¿Por cuál? Pues vamos a comentar con las fotos, ¿qué te parece? Muy bien Va, amigos, ¿qué te parece que les unimos un poquito para acá? Ok, muy bien, esto lo voy a hacer lo más sencillo posible, ¿ok, amiga? Veo que no tienes muchas fotos ¿Casi no te gusta tomarte o qué? ¿Sos son ustedes? No ¿Quién es amiga? Es mi expareja ¿O sea, tienes fotos con tu expareja en tu teléfono todavía? Pues sí ¿Cuánto tiene que salen o qué? No ¿Que no salen? No, hace mucho, hace como cuatro meses ¿Cuatro meses? ¿Y por qué todavía tienes las fotos? Es que se me olvidó borrarlas A mí no se me olvidó borrar las fotos, pero... Pues a mí sí ¿Y estas fotos a qué te las mandas? Pues a nadie, nada más las tengo ahí por tenerlas O las subo a mis redes sociales y ya ¿A ti no te manda fotos? Nunca me manda una foto ¿Quién te tomó esta foto? Me la tomó mi excuñada O sea, te llevas muy bien jugando a las pinturitas y todo Pues obvio ¿Y tú tienes hermanas? Sí ¿Y cómo se lleva con tus hermanas? No se lleva con mi familia ¿Por qué? No se ha dado el momento Ah, ¿no se las has presentado? Exactamente ¿Y aquí que se salió el pezón o por qué te tomaste la foto? Ah, porque estaba muy escotada la camisa ¿Y a quién se la mandaste? Pues a nadie, nada más las subimos a mis redes sociales Eliminado, 1300 ¿Y esta foto de un hombre en ropa interior femenina? Pues no sé, ahí aparecieron ¿Amiga ves porno? No, yo no veo porno ¿Pues yo lo eliminaste? Pues no sé, ahí está Están en los eliminados, yo lo eliminé y ya ni siquiera lo vi Ok, 200 por tu mes, señora mía Ay, ni te he dicho que sí, ya lo estás revisando Amiga nomás lo abrí Tú revísalo, tú revísalo, no le preguntes ¿Tu hermana también se llama Jessy? Sí ¿Las dos se llaman igual? Sí, ella se llama Jessy Marilín ¿Y tú? Yesenia González ¿Daniel? Daniel es un compañero del trabajo ¿Por qué te saludan con emojis? Pues ¿qué tienen? Él me mandó el emoji, ¿no yo? Pero es un emoji con una flor, o sea Pero yo no sé Ya ves que no le respondí igual Pero no le respondí igual ¿Oscar? Oscar es mi hermano Enrique Enrique es mi expareja ¿Tú hablas con tu ex? Está bloqueado ¿Está bloqueado? Ahí está Solo quiero saber cuándo fue la última esquina Solo que mi corazón no se hace la idea Aunque miente Sí Cuídese Jessy Espero no molestarla más Lo siento No, tranquila Saldré de esta Ando ocupada Está bien, cuídese Espero algún día Dios me permite cruzármela en el camino Y poder saludarle ¿Por qué te cuentes así? ¿Ya saliste a trabajar? O sea, ¿para qué te interesa si ya salió a trabajar? ¿Por qué te sigo hablando de esa manera? Pues nada más le pregunté ¿Qué tiene? Nada más le pregunté Cuando tengas tiempo ¿Sigue manteniendo comunicación con él? No, pues no Le haga como si entretinadamente Ella, bueno, está bien Y se dará cuenta de lo importante que contesta ¿Desde hace cuánto dejaron de hablar? Hace un mes ¿Hace un mes? Tenemos saliendo más de dos meses Pero bueno, Dios dirá Según día nos topamos en el camino Gracias Jessy Porque a su lado fui muy feliz No me dé ya jamás Falsas esperanzas ¿Y sigues dando esperanzas? Yo no le doy esperanzas Entonces, ¿por qué te está diciendo esos comentarios? Yo no sé ¿Le estás dando esperanzas? No, que no le doy esperanzas Y luego ella le dice Yo no te doy esperanza, energía, Enrique Cierto, tienes razón Yo soy el imbécil que no entiende ¿Qué está? Ya ves Oye, oye Con gusto Será la última vez que saldremos, Jessy ¿Cómo? Él quería salir una última vez contigo Sí ¿Y salieron? No, pues no No, luego le dice que Pues ella no le contesta Y luego dice Me decepcionaste Todo lo que hice por ti Quiero que entiendas Yo no voy a estar interrogando Y ella lo bloqueó Muy bien Ok, 300 por WhatsApp Números sin registrar Hola, soy Felipe Ok, muy bien ¿Quién es Felipe? Felipe es un muchacho que conocí en la mañana Que estaba con nosotros ahí No sé si te fijaste No ¿El español? No Es el señor que estaba con nosotros No, no conocí a nadie Que se llamara Felipe en la mañana Sí, él me pidió mi número y ya se lo di Pero ese señor ya está casado ¿Y eso qué? ¿Qué tiene? O sea, no conocerás a la gente aquí Todo el mundo se ha casado No le vale madre No estés dándole tu teléfono a cualquier persona No mames No puede estar haciendo eso ¿Qué tiene? Nada más es un amigo No Le voy a andar dando el teléfono a cualquier vieja que me pida mi número A ver si ha sido Melvin ¿Qué voy a saber? Melvin, ¿quieres Melvin? ¿Quién es Melvin? Melvin es mi compañero ¿Y por qué hay tanto corazón aquí? ¿Qué corazón? Porque es como mi hermano Si gustan, leen a la conversación y lo trato como tal Te dio clases Clarín Así me voy a estar hablando yo con todos mis amigas también Con un chingo de corazones igual Todas son mis hermanas No sé, con él desde la infancia Desde la infancia también a mis amigas de la infancia les voy a dar igual Pues yo qué voy a saber Oli guapo, buenos días, princesa linda ¿Por qué te dice así? Así nos tratamos Así me voy a tratar yo con cualquier persona Pues yo qué voy a saber, yo qué voy a saber Yo no estoy a la par con describir O sea, di que yo al menos dejo la conversación Pues dale un alto y le sabes que a mí no males así Pues no, no puedo, mi amigo Nada más, claro que puedes así No No, mames, cómo no Alexis ¿Quién es Alexis? ¿Por qué te quedas callada? Pues no la leas ¿Por qué a mí? ¿A quién es? Ah, sí, léela, léela Dice que me mandes una foto Tú le dices, no lo traigo Ya saliste ¿Qué pasó ayer? Te quedaste dormida Hola A tomar algo por ahí Alicien, 30 minutos, ¿a dónde fuiste? A ningún lado Pues ahí pueden checar que no salí en ningún momento con él Ahí está diciendo que pasa por ti ¿Paso por ti o no? Por ella No creo, no Creo que no Y eso a qué estás jugando Dice él Y ya, es que simplemente no me parece No estoy jugando Estoy siendo sincera Ok, está bien Ya me dio sueño Tal vez mañana Muy interesante O sea, como que al principio le diste entrada Y luego como que te arrepentiste Pues yo nunca le di entrada Yo nunca le di entrada Bueno, o sea, si te invito a salir Es por algo Pero no la acepté No veo la diferencia La diferencia es que te sigue hablando Porque no lo bloqueas igual que tus exparejas Ya está bloqueado No, no está bloqueado ¡Cristian! ¿Quién es Cristian? ¿Y por qué tienen corazones? Cristian es un amigo ¿De dónde? Pues de mi trabajo Ya me urge un servicio ¿Cómo que un servicio de qué? Pues un servicio ¿Un servicio de qué? Un servicio de mi trabajo ¿Qué trabajas? Trabajo en un autolavado Ok Y tú el servicio de siempre El especial, ya sabes Te espero con muchas ganas como siempre No mames ¿Tienes muchas ganas de limpiar? ¿Qué tienes? O sea, no mames Es un cliente y ya O sea, sabes que no te está hablando de limpiar Sabes que te está hablando de otras cosas Pues no, claro que no Y luego él dice Ahora sí me vas a dejar ponerme salvaje Salvaje, no mames ¿Por qué dejas que te hable así la gente? Pues yo qué sé ¿Qué te pasa? ¿Quieres saber lo que le contesta? Claro, lo digo ya Claro que voy a respetar No, claro que sí ¿Vas a tu trabajo a andar valiendo madre para que te hablen así? ¿Y qué tienen? ¿Puedes hacer algún problema? No mames ¿Cómo puedes? A ver, síguele leyendo Y ella le dice No preguntes, solo hazlo Y le mando un corazón Es neta ¿Sí? Es neta ¿Sí? ¿Así le hablas a cualquier cabrón que va a tu trabajo? Pues no, no cualquiera No a cualquiera Nada más es uno No cualquiera Luego dices que no No tanto que porque tu novio se va a dar cuenta Es neta ¿Quién te entiendes? Es neta Es neta Nada más porque me va a dar cuenta de que se pongan salvajes ¿Sí? No mames Por viejas como tú es que la gente sigue soltera siempre No mames No mames No mames No mames Entonces te puedo mover y azotar como me gusta Entonces porque estoy trabajando Tú nada más te la pasas Entonces porque me la pasas trabajando Permítas que cualquier cabrón que te quiera No mames ¿Y a mí qué me consta? Que tú andas solo ¿Qué me consta? Estoy trabajando todo el tiempo Y te vas con cualquier cabrón No, para qué mi teléfono Yo nunca dije que sí Fuiste tú la que querías entrar Pero y si no me controlo Porque contigo no puedo mantener la calma No importa Tú puedes hacer lo que quieras Casi no lo veo Y para que cuando nos veamos Ya se me habrán borrado las marcas Es neta Diablito morado Así me gusta Tú sabes corazón Pues el domingo voy a ir Para que me lo dejes vivir Es neta que para cualquier cabrón que te haga Por eso trabajo Para eso me voy a trabar Tú nada más ven Te dice ella Tú me vas a ayudar a venirme Mejor dicho Es neta Qué asco Todo eso obviamente con corazón Para eso me voy a trabajar Para que me estés valiendo Con cualquier cabrón Es neta Es neta Es neta A mí que me consta que vas a trabajar No, bueno Sin registrar Le habla Ya no le contesta ¿Qué más tiene? Fíjate Chécale bien Albert ¿Recibiste tu propina linda? Sí, muchas gracias Eres súper lindo Siempre que puedo verlo en ese día Te quiero robar Se mandan corazones ¿Por qué te estás mandando corazones? Pues yo que estoy Tú también le estás mandando Ahí están los corazones Sí, sí le mandé corazones Él le dice Si te vendrías conmigo Ella le mandó tres mensajes Los elimina ¿Para qué eliminas los mensajes? Porque sí Ni siquiera los veo Ni siquiera los veo Tú los eliminaste Pues sí, obviamente yo los eliminé ¿Pero qué decían? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ¿Qué decían los pinches mensajes? No me acuerdo ¿Para qué los eliminas entonces? Pues a lo mejor fue porque me equivoqué, ¿no? Es una decisión que tengo que pensar No te conozco desde hace mucho O sea que si sí lo conocieras Si te fueras con él Lo único que tienes que hacer es Te acaba para dedicarte a ser feliz Yo me encargo de todo lo demás Eres súper lindo Me gusta Te gusta Te gusta ¿Neta te gusta? Pues está guapo, ¿qué no? Y es... No mames O sea que con cualquier cabrón que esté guapo Te vas a ir así nomás Pues no, con cualquiera no Nada más con el cartel Ok, hacemos entrega de tu celular Y tus 300 pesos Muchas gracias Ok Ahora sí, Jorge Pues ya vimos Ya vámonos ya Si se chingó la relación Pues se chingó Vamos a ver qué encontramos aquí Ah, demuéstralo Pues sí, no, si ya valió Ya valió Sí, ¿cómo que ya valió Ya valió Ya vi todo el cagadero que traes Ya vi todo el cagadero que traes Nada, hazte para acá Tinder Y voy comenzando Ya no la uso Ya es muy vieja Me muero No, es vieja Ya no la uso Cargando tus posibles matches No tengo nada Si te fijas no tengo nada Pero porque está activado el modo avión Déjamelo desactivo Para que agarre Nada, de cualquier manera No tengo nada No te va a aparecer nada Es muy vieja la aplicación Ya no la uso No lo sé, Rick ¿Sí quieres cierre? ¿Esta es la que no? Ándale ¿Por qué estás borrando esto? Es un hombre, es un hombre Te estoy abriendo el Tinder Es un amigo Y estas chichonas ¿Quién está donde? Claro, no sé No les des like No les des like No sé cómo se hace eso Si le das para acá Se dan like Y si le das para acá Las manos se las chingadas Hasta que bien que está Está bien baja la aplicación ¿Qué no? No, no mames No, es súper vieja Daniela Ah, es una amiga Hola Nos dimos like Sorry Había perdido mi teléfono Es un teléfono Que ya perdí antes Mi Instagram es Y mi WhatsApp es Es el abril Pero ya todavía no hablaba bien con ella No estábamos bien ella y yo Pero si llevan dos meses Y te van de pinche No estábamos bien ella y yo Te van de pinche No estábamos bien ella y yo ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Nunca estamos bien Pues a ti que te valga madres Y por qué Si la pinche relación ya vale Y a ti que te valga Pues sí, si ya vale Es la misma O sea, le digo que me hable por WhatsApp No, pero eso es Tinder también Sí, pero ella es mucho más vieja O sea, esta es otra Sí, es la misma Es la otra O es la misma Es la Es otra Ay, ya me estábamos te decir pinche mentiroso Ya cállate tú Nadie te está hablando a ti Nadie te está No me toques No me toques No me toques No me toques Muy interesante Muy bien Vamos a ver Galería 200 No, si bien me abre No hay nadie Tinder No va a ver nada tampoco ahí No tengo nada realmente ¿Quién es esta ahí? ¿Por qué es el santo con ella? Es una amiga del casino Son puros amigos del casino Sí Pues son mis amigos No mames Ay, no, ahí sí son tus amigos Ahí tú tienes fotos también bien besísimas No estás quejándote No estás quejando No te estás quejando No te estás quejando Es una amiga Es una amiga también Es una amiga O sea, si te das cuenta No estamos dando un beso en la boca Es un beso amigo Es una foto Sí, pero ¿Para qué te tomas un beso? Es igual Es una amiga No pasa nada Es una simple foto No mames Quítate la vida Quítate tú Nadie te está hablando Quítate Ey, ¿te están hablando a ti o a mí? A mí Porque yo soy la tarea No, ya cállate la chungada Quienes ella Es otra amiga también Es igualita la del Tinder La reconozco como la teca De hecho, es la de Tinder Por eso te digo que es mi amiga O sea, somos amigos Realmente no No hay nada ahí Pues ya vamos a ver Le tomas muchas fotitos, ¿no? Es una vez que salimos Estábamos agarrando cura Sí, con ella Ya ves que no me gusta Que andas trabajando Estoy trabajando ¿Para dónde te vas? Aquí en el café Dice el nombre, Daniela Ah, pero ya sabíamos que se llama Daniela Ay, qué bonitos Tomándose fotitos Sí, bien mapas Que no Pinche de videos Y yo soy la cabrona Que no Sí, ya sale por acá Hay más fotos De hecho, esas no son las fotos Son las historias Si quieres Dale acá A ver, quítate Ahí donde dice Imágenes mejor Ahí están todas mis fotos Para que veas todo lo que tengo ¿Y este perro de plástico? Ah, no, sí Se le ve una cara Es un meme Es un meme Es un meme Es un meme Se le ve una cara De hecho, es con la que me tomé La foto que hice del casino Es Daniela Es mi amiga ¿Y le estabas apretando el cuello? No, es una Es videollamada Aquí me miro yo En la videollamada Y aquí está ella O sea, no hay conexión de internet ¿Y tiene el enquisito? Es que la está ahorcando Tenía un collarín Porque tuvo un accidente ¿Chocaste o qué? No, ella No sé qué le pasó realmente No Ay, tiene una foto con ella De foto en su casa Es vieja Ella la puso 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 Quítate tú Unos mames Está hablando conmigo Ella la puso Ella la puso Ella la puso Muy interesante Son puros memes No hayas que decir que no Son puros memes Esto es otra Es una amiga Es una amiga Otra amiga Es una amiga ¿Pues cuántas amigas tenemos? Es que me salió bien pinche p*** No, son puras amigas ¿Se ibas a ver con hombres también? No tengo nada No tengo nada Ahí ibas a ver fotos con hombres ¿Otra quién es? ¿Cuál otra? Quítate tú Quítate tú Es la hermana de mi amiga Se parecen un chingo Si te fijas bien O sea, con las hermanas Estábamos en una boda Por eso me estaba tomando fotos No hay nada Imágenes de Whatsapp Te mandas selfies No vas a encontrar nada Tu no novia Se fue de vacaciones Y me estaba mandando fotos De los lugares a donde iba ¿No te gustó? No ¿Por qué no le dijiste que te llevas? ¿Y en bikini te mandó fotos? Pues fue al... Era verano Era spring break Ok No tiene nada de malo No ¿Qué? Hay una foto de una prueba de embarazo aquí Está negativa ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? No, pero ya es vieja Ya es vieja Ya es vieja Ya es vieja ¿Y eso qué? Ya es vieja ¿No cambia la cosa que no? No tengo nada Mi Dios de Dios No, pues yo estoy viendo mucho No hay nada malo No hay nada malo No hay nada malo No hay nada malo No mames Checa bien No hay nada malo Espérate Si no han terminado Me encantas victoria Ok 200 por tu messenger Sí, está bien Chécalo No tengo nada Daniela Es mi amiga Me la pasa hablando con ella Ay ¿Por qué borras sus conversaciones? Porque nada malo Está desde hoy Desde las 3 Hablamos por Whatsapp Hablamos por Whatsapp Hablamos por Whatsapp Nunca había hablado con ella Hasta hoy No hablamos por Whatsapp No hablamos por Whatsapp No hablamos por Whatsapp No hablamos por Whatsapp No, cállate Cállate El viernes salvo a la plaza Vamos a qué hora 9.30 ¿Qué te significa? Quítate la chingada Quítate la chingada Mira, Fanny y todas mis amigas Ah, es una amiga que se llama Daniela Ah, es otra Daniela Sí Pues cuántas son Es otra amiga que se llama Daniela No es la Daniela O sea, si te fijas ahí arriba hay una foto de cuando estábamos súper chicos Sí, porque dice cuando me podías o le hacías como me podías Sí Y hace mucho y hasta ahora vienes a hablar de eso Ah, la cargaba Cállate tú No mames Cállate tú Mira, ahí está la foto de cuando estábamos chicos O sea, no, no Me vale, me vale Teníamos como 13 años Daniela Uy Ah, este le gustan los que se llaman Daniela nomás Es mi hermana Es mi hermana Tiene el mismo apellido que yo No mames Es mi hermana Me tope con un amigo en el voce y le mandamos una foto No mames Ahí tienes una pinche foto con un hombre Cállate tú, chingada madre Rubí Es mi ex novia pero está bloqueada Rubí, si lo que buscara es cagarte el palo o pelear Créeme que te puedo decir cosas que te van a doler No busco pelear Yo no quiero mensajes tuyos Yo voy por mis cosas O sea que vivías con ella No, pero tenía cosas mías Tenía suéteres, pijamas Pues ahí dejaba las cosas ya que llegaba con los gatitos ¿Qué no? A ti que te valga, eso no fue en tu tiempo No mames Pues me vale No mames No mames Ya mañana me sentiré Porque ya no tendré nada que hacer Como, como Nada amor Ándale, 9 de abril Te extraño amor Yo que te quería ver hoy Yo también Pero tengo la esperanza de conseguir el día de mañana No que no Pues vendiendo Vende mucho legal No, no, no Cállate Son en las mismas temporadas que no estaba bien Y tú le dices, ay amor Son en las mismas temporadas que no estábamos bien Con las dos y estábamos bien Con las dos y estábamos bien Tú y yo no estábamos bien Y por eso estaba bien Con las dos y estábamos bien Nada, pues a ti que te valga No estábamos tú y yo A ti que te valga Ya cállate Ya cállate Cállate tú ¿Qué? ¿Te calles? Sí, calles Claudia ¿Qué Claudia? Ah, es mi amiga Ah, no, es una amiga que trabaja en un bar No, es una amiga que trabaja en un bar Y le pregunté por un partido que iba a ver ahí ¿Qué partido no echaste el gol? ¿Ves? Es la pelea, creo Por lo que le pregunté Si iba a ver ahí en el bar Donde trabaja ella ¿Analie? Mi ex cuñada Pero no hablo con ella ¿Qué? 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 No hablo con ella No hablo con ella No hablo con ella ¿Está Rubi contigo? Libier, el pedo está así Rubi me cagó Ah, eso Fui al casino Y en el casino Fui al centro con el Miguel Ella me cagó el palo En extremo Fui al casino Es de como una vez que nos pegamos un tirote A ti que te valga O sea, eso no tiene nada que ver contigo Eso no tiene nada que ver contigo Es el 9 de abril Pero pues ella y yo no estábamos bien Ya anda con tres Y con las tres ya anda bien Y conmigo no No mames Hablaba con mi ex también por ahí a veces El motel burbuja Ah, ya es un plan Con tres ya andas como que bien Ah, tú cállate Nadie me está hablando contigo A ver, espérate Espérate, espérate Según tú Es tu cuñada Tu ex cuñada Pero mi novia me hablaba por ahí Mi ex novia me hablaba por ahí Él le dice el motel burbuja Ya vienes con tus mamadas Y ya le dice Vamos Ya vienes con tus mamadas No, se está mal entendiendo esto En buena onda Si era mi novia la que me estaba hablando por ahí Era mi novia la que me hablaba Amor, ¿cómo que ahora vas a salir? ¿Ves? De hecho, este día fuimos todos juntos ¿Por qué haces eso? A ti que te valga lo que yo haga ¿Cómo te ve que me voy a valer? Real, no tengo nada O sea, es mi ex cuñada Es el messenger de mi ex cuñada Pero por ahí hablaba con mi ex novia Por ahí hablaba con mi ex novia ¿Tu ex novia cómo se llamaba? Rubí ¿Y por qué luego? O sea, ese mismo momento te dice Ey, Rubí te está marcando Porque me estabas marcando en ese momento No, más niña Yo creo que te las estabas comiendo las dos No, claro que no No, se está mal entendiendo esto No, mi ex novia es lo que estoy leyendo No, en buena onda No, se está mal entendiendo Porque por ahí me hablaba Sí, se está viendo ahí Ahí está Tú cállate Tú cállate Ahí hay evidencia ¿Cómo vas a creer que no? Morenita está mandando un mensaje En Whatsapp ¿Quién es Morenita? 300 No, no, no Whatsapp no ¿Te acuerdas de mí? Morenita chingada madre En donde, de abajo ¿Quién? Soy tu Morenita ¿No te acuerdas? Me decías Morenita de fuego ¿Con la que me iba al baño? ¿Qué? No, a mí me no es ella ¿Quién es ella? Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie Ey, no, ya no Ya no le sigas Ya no Ya sé quién es Ya no No pongas esa cara Estaba jugando Ya sabía que era No te asustes Morenita no te enojes Pareces niña Pues cállate No, ya no le leas Soy una Morena de fuego ¿Cuál es el miedo? De todos modos ya se chingó Que se termine de chingar ¿Qué no? Ya cállate Que se termine de chingar Que se termine de chingar ¿Tenimos otra vez? Depende de cuánto estamos hablando Puedes recogerme y recogerme cuando gustes Hoy si quieres Sí, ahora, ¿verdad? Ibas a quedar muy bien con ella después del pleito Pues si ya sabías que no ¿A ti qué te valga? Rubí, es la misma mierda Al parecer no te importa si te incomoda O molesta lo que estás haciendo Prefieres eso estar bien conmigo Así no se puede Me estás haciendo un lado, Jorge No mames Ya andas con la pinche Rubí ¿Quién era Rubí? La exnovia ¿La exnovia o la hermana? Ya que las dos escriben por ahí mismo, ¿qué no? Que te valga, p*** Haz lo que me escriba con ella ¿Cómo hace? ¿Qué te voy a valer? ¡Cállate! Es mi novia, tenemos unos problemas Si ya se chingó, se chingó ¿Tienen problemas? A ver, ¿tienen problemas? O sea, ¿cómo? ¿Andan o no andan? Andamos No andan O sea, que si le marco ahorita Me va a decir que no andan No, no le marques No, no, ¿qué? ¿No me va a decir? ¿Cuál es el miedo? Pues que le marque, ¿qué no? Que le marque No, pero no lo marques Ahí está Daniela de Tinder Daniela de Tinder Esa sí es Daniela de Tinder Esa sí es Daniela de Tinder ¿Cómo te escribes? Ah, a ti que te valga Si ya valió, ya valió, ya valió, p*** Tiquítate entonces a la v*** ¿Cuánto chingado estás viendo si ya valió, verga? Pues sí, estoy esperando a ver qué sale, qué no Estaba con un amigo y estábamos hablando ¡Ay, no! Le mandó la misma foto de jacuzzi a ella Y también le dijo, vente Es que estaba buscando a quien fuera Iba con varios, íbamos un chingo de amigos Íbamos un chingo de amigos Íbamos un chingo de amigos Y tú le invitas Tantos que habían y tú que le invitas Sí, ya no estamos aquí Tantos que habían y tú le invitas nada más Estábamos un chingo de amigos Y creo que también invité a mi prima O sea, no, había un p*** de gente ahí No malentiendas, invité un p*** de gente Era una fiesta Era una fiesta Rentamos un lugar y... No vaya a ser Eres bien p*** A ti que te valga madre Dicen mis días que les caíste bien O sea, ya te presentaste a la familia Es que sí salimos normal O sea, pero como compas Me presentó a su primo y a sus tías O sea, es algo muy sencillo Se mandan corazones, buenos días Eso ya es más viejo todavía O sea, te pisas hasta arriba Y a la conversación ¡Ah! ¡O sea, cómo! Es que nada más quiere que revise lo que él quiera No Está revisando lo que ella quiera Está revisando lo que ella quiera ¿Qué te toca? Ya no subas Ya revisa otra conversación mejor ¿Por qué? Ahí no vas a encontrar nada realmente ¿Cómo no? Como los corazones Tú dime, paso por ti ¿Estaré despierto hasta tarde? Ah, eso fue una vez que íbamos a salir ¿Las fotos que te manda? Pues quieta ¡Ah, que te valga madre! No te metas, no te metas, no te metas No te metas Le dices, yo te sobo ¡Ey, no estés peleando, niños! Descansa, mi niña Corazón Terminé de arreglarme apenas Y este que parece vieja Hasta con hombres se mete ¿Ya ves? Y lo acabo de decir Es un meme, es un meme Voy terminándolo de decir Quisiera que tú me manejaras Claro que sí ¿Segura? Segura, baby Me prendo de solo pensarlo ¿O eso buscas? Cachondearme Un poquitín No se vale jugar así conmigo Así se vale Así me agarras más ganas Ganas yo tengo de más, Dani Eso me gusta Cualquier mujer que se te ponga enfrente Me emocionas demasiado, Dani Cualquier mujer que se te ponga enfrente Soy la persona más X del mundo No sé por qué te emocionas No sé a qué te refieras No tengo chiste Daniela, a mí me gustas Y el hecho de que me gustes Es mucho más que suficiente para emocionar Y es nada más una amiga Pero nos hicimos amigos O sea, no llegó a nada No llegó a nada Nada más una amiga No llegó a nada No pasó nada realmente No, bueno Quítate de que Ah, p*** madre contigo Si no me estoy metiendo No me empujes No me toques Sofía Ah, mi amiga Cuando vas a ir en el casino Vuelves en estos días Vas a darme lo que me gusta Depende de qué estamos hablando Ahora te va a ser el que no sabe Pues sí, pero quiero que no sabes No sabes Es una amiga del casino No, no sabes Es una amiga del casino Pues tú te escapo en el casino Yo muero por un día de copas, juegos y sex Pues te vas con cualquiera Cuando regreses me escapo del casino Por irme contigo divertiendo Ya sabes que yo encantada Ahora que tienes novia Se me hace que ni te dejan salir ¿Y tú crees que le pido permiso o qué? Ni que fuera algo tan serio Pues quédate con esas pinches subipatas O sea, te va a la madre tu novia Qué cabrón Realmente no es algo tan serio Y no se vayan También por los s***me ¿A poco se te pongo bien prendido? Mucho más que mi novia Sí, así me gusta Ay, la biserca Ay, ya sentía que me agarraban De la granera Ay, mis extensiones Las veía volando por todas partes Ay, amigos, no manchen Ay, me asustaste Pensé que ya se había regresado la otra Oigan, amigos Pues estuve bien intenso, ¿no? La verdad Sí, así como Estuve bien loco Porque los dos tenían cosas Es como Me da risa La verdad Cuando los dos se infieles Me da más risa Como están jugando a verse la cara Los dos ¿No? Bueno, pues esto fue todo Por el video de hoy La verdad Sí, estoy como sacada de onda Porque me pesa mucho Ver cómo de repente Alguien en una relación Pone todo de su parte Y se enfoca Y se preocupa En apoyar a su pareja Y está En vez de agradecerlo Pues se va de suripanto O de suripanta La verdad Sí se me hace muy mala onda Creo que es una Muy mala forma De agradecer algo No sé si ustedes Que piensen Alguna vez Han entregado todo Y les han pagado mal Dejen su caso En los comentarios Los voy a estar leyendo No olviden activar La campanita De las notificaciones Me encuentran en mi Instagram Como les dice Rodríguez Oficial Y si se quieren dar una vuelta Por mi canal Para ver otro contenido También los espero ahí Nos vemos en un siguiente video Adiós Aquí nada más Ya sabes Oigan, ¿ustedes son pareja? Pues... ¿Sí? Sí Él como que lo dudó, amiga Porque... Lo que pasa es que todavía Falta formalizar No, falta formalizar Ah, o sea, todavía no se declara No, todavía no Todavía no estamos ahí En eso En el proceso ¿Cuánto tiempo llevan saliendo? Digamos... Ay, qué miedo con las cámaras Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Y todavía no están seguros De si vale la pena o no No Ah, no, pues... Sí Sí, pero... O sea, ya falta como la formalidad Exactamente ¿Y qué es lo que necesitarían Para saber si están con la persona Adecuada para un noviazgo o no? Pues... El tiempo El tiempo y la confianza Yo creo Más tiempo y confianza ¿Y a este momento ¿Cuánto confían el uno en el otro? Ya sé a dónde vas Sí Qué miedo No me conoces ¿Cómo se llama, amigos? Rosela ¿Y tú? Carlos Rosely y Carlos Mucho gusto Yo me llamo Lisbeth Y bueno, pues sí Yo que vengo haciendo Vengo premiando la fidelidad Aunque no sé si en este caso Aplique porque no son novios Pero bueno Mira que si ustedes Se quieren ganar dinero Yo no tengo ningún problema Tenemos mucho dinero, ¿no? Yo no tendría ningún problema En darles dinero Aunque no sean novios Formalmente hablando Pero bueno Hay una pregunta que sí tengo Para ustedes ¿Y son exclusivos? Sí Sí O sea, él no sale con otra No Ni yo con otra Para nada Ni tú con otro ¿Y otra? No, tampoco No, no, para nada Seguro No, seguro Que luego me salen con cada cosa, amigos ¿Qué onda, Rosela? Si empiezas por ver tus fotos Las mías Es que mira A lo mejor Eso es lo que hace falta Para que formalicen esto Saber que la otra persona No está 100% para ti Que no te va a faltar el respeto Acepta, sí ¿Está bien? ¿Sí? No, por Dios Rosela, no estás infiel, Rosela No, no, sí No soy infiel, pero Aquí está su celular No, no sé si va a quedar Ahí está Sí, acepta El dinero, son 100 pesos Muy nerviosita, Rosela Muy nerviosita Mucho de infiel Ah, bueno ¿Les parece si nos ponemos un poquito de pie? Muy bien, Rosela Por 100 pesos Vamos a ver qué encontramos en tus fotos Ok Mucho maquillaje ¿Quién es ella? Vení, ya empezamos con las cosas Ella, es mi mujer amiga Esta piernota tan sexy ¿Quién se la mandó? ¿Quién se la mandó? Se le ve el calzón y todo La pierna con el calzón negro ¿Qué significa usar ropa interior negra amiga? Nada, nada Nada en especial ¿Y esa la estuve dando en tu mujer? No, esa es mi hermana Uy, están bien parecidas ¿Están bien parecidas? Sí Andale, aquí estás en la cama con una mujer No es cierto ¿Cómo no? Ay, es mi hermana también No sé, yo tengo que desconfiar de todo porque ya ha descubierto cosas así amiga Y estas nalgas peludas No, esa vez Bueno, parece que todo tran Le mandaste una foto en el baño ¿Por qué le mandas fotos así? ¿Por qué le mandas fotos así? ¿Por qué le mandas fotos cuando está en el baño? No sé, la se te ven en los calzones O sea que yo también le puedo mandar fotos a mis amigas y todo Pues taja, sí, tú estás diciendo nada Está bien, está bien ¿Y por qué le dices Mmm, y puedes Y te manda ojitos y corazones ¿Y tú me traes la magia? Simón ¿Cuál magia? Ay, no puedo decirlo en cámara Pero ya sabes Fue cuando me quería pedir que le hiciera unos brownies Ah, ok ¿Por qué de tu umpleaño también? Sí Sergio Es un proveedor de la oficina ¿Y por qué te dice niña bonita? ¿Por qué? Porque es bien intenso ese hombre Muy intenso Ya sabes Definime un hombre intenso, ¿cómo es? Pues de repente me llega con café o todo así Pero pues como es de la oficina no puedo ¿Todo bien? Es un alto, ¿no? Ya habíamos hablado de eso Y te lo tomas el café ¿Y qué tal que le pone ahí, no sé, o todo lo H? O sea que me hiciera un café, pero también todo el café con mis amigos y todo O sea que si alguien lleguele a un café todos los días a él, ¿todo bien? ¿Todo bien? No te enojas Mientras no hagan nada fuera de tomarse el café, ¿no? Dice cerca de tu oficina, pensé pasar para saludarte y ver si no necesitas nada ¿Y tú todo bien por el momento? Jaja, gracias por estar al pendiente Él, me quedaré con las ganas de verte Hermosa No veo que le pongas un alto, no veo que le pongas saliendo con alguien o algo así Y luego te dice, ¿y si puedes saludarte? Ahí tú le dices, no, gracias, tengo novio Ajá Y tú le dices, ando haciendo unas cosillas, pero en 20 minutos me desocupo O sea, ¿el qué lindo? Ah, o sea que estás disponible No Ya has ido con él Pero es que necesitaba unas cosas que faltaban en la oficina Entonces me dijo como que voy Ahora resulta que es todo Sí, 20 minutos, eso Sí, le llevo el café que te gusta, ¿ok? ¿Cuál es el café que le gusta? El latte, creo ¿Cuál es? Es el té chai Por ahí iba, yo creo ¿Qué tienes que decir al respecto? Que cambia mucho de café O sea que tú no le llevas café, es como el otro No, la verdad que no Estoy muy emocionado y le manda muchas caritas con Corazón Sí, es bien intenso, la verdad ¿Y tú sabes? ¿Por qué no le dices nada, tío? Ya te había dicho, ya te había dicho que es bien intenso Qué lindo Es un proveedor de la oficina Obviamente no puedo ser trocera O sea que me hizo algo que también le puedo decir qué linda y todo No hay problema Pues ajá El mínimo dile que te estás saliendo con alguien No, yo Ay, no te molestes Y el nada que te se hace una sonrisa me molesta Hermosa Y luego él dice, entonces ya pasé la prueba ¿Qué prueba? Le dijiste que le ibas a poner a prueba No, no, pero siempre me quiere invitar a salir Y ahí puedes leer también que me invitó a salir Y no le contesté absolutamente nada O sea, no, porque cuando le vas a contestar O lo borraste No, claro que no O sea, lo dijiste en persona Cuando llegó Cuando llegó, ¿qué fue lo primero que te dijo? Buenos días ¿Y lo último? Adiós, que te vaya bien ¿Y tú? Buen día ¿Y dónde te besa? ¿Eh? A ver, ¿cómo te saluda él? Pues así O sea, un besito Buenas noches Primero besa y luego a la mano Ajá ¿Y cuánto tiempo? A ver, si yo soy tú y tú eres él ¿Cómo te agarra la mano? Hola, buenas noches ¿Así tanto tiempo? Hasta yo me excité con esa garra de marra Porque te dice hermosa y corazones y todo eso ¿Ya te había dicho Carlos que es súper intenso este hombre? Alberto O es un compañero del servicio Él lo conoce también ¿Por qué te dice me vas a matar? Porque no se iba a presentar al servicio, ¿sabes? Y él era mi compañero Ok, muy bien Hacemos entreno de tu celular Y de sus 300 pesos ¿Qué sientes ganar dinero, amiga? Súper bien Porque surpo en tu celular Gracias, gracias Muy bien Muy bien Ahora sí, Carlitos Y empeces por tus fotos Bueno, yo creo que ya nos vayamos Ay, Carlitos El fielito Oye, había dicho que nos tenemos que ir No, no, no Porque era la hora, ya está No te hagas No te hagas No te hagas Ahorita bien fuera de hoy Un soloselos y el café No te hagas A ver, saca tu teléfono A ver, ¿cuál es su contraseña? ¿Cuál es su café favorito? El T-Shay ¿Qué? ¿No había solo contraseña? Oye, ya te había dicho antes Ya te había dicho Se me había olvidado de decirte Contraseña de infiel Muy bien Fotos Amigas, si encontráramos aquí Ya sabes ¿Qué harías? Pues, ¿cómo que qué harías? ¿Quién es esta? ¡Ándale! O sea, es un bebé que me mandaron nada más ¿La mensaje a la que nos estuve buqueteando ayer? Eso ya ¿Quién es ella? Un amigo me lo mandó nada más ¿Cuánto existe y con quién? Con permiso de quién Yo no te di permiso Dos unos amigos nada más Yo no te había dicho ¿Tus amigas? ¿Tus fe? Nada más me lo mandó un amigo Y ya, eso no es nada ¿Quién es esta suripanta? Es una amiga ¿De dónde? De la universidad Ella la conoce ¿Y por qué le pones love you? De ella la puso ¿Y esta quién es? La actriz ¿Y ya por qué es una actriz Puedes tener sus fotos o chichadas aquí? Pues, nada más Para verla ¿Y esta quién es? Ah, una amiga de la secundaria O sea, no tienes ninguna foto con ella Pero con esta sí Yo es que si no nos tomamos fotos De hecho, yo tampoco casi estamos Exactamente Yo es que no nos tomamos fotos Brenda Una compañera de la escuela ¿Si nos vamos a tu casa? Fue una salida que fue ayer, creo Pero era de amigos Si quieres, revísalo Era de amigos ¿Eso es un sí o qué? Y luego al guagua ¿Qué significa eso? Es el guagua O es un centro nocturno de aquí Pero es cura, es cura Mira, fíjate Pues es que es cura, es cura Si te quedas, voy Nomás que tomaste ni media Y ya te vas Nada más Es una juntada que estábamos En el salón, nada más Espérame a las 6.30 Es neta Yo mire ahorita a las 5 Ya, yo me mando Que son amigos Fue una juntada Fue la que fue ayer De amigos Que ya como Ya terminó El ciclo escolar Fue nada más Una juntada La verdad es que te dije Que nos juntamos Naneli Una compañera Que contábamos cuentos Yo también la conozco Exactamente ¿Y por qué no te faltas Una foto de sus boobies? ¿Cuál? Ella también tiene novio Ya tiene novio Ya tenemos amigos Nada más ¿Por qué te dice Ya no me hablarás? Ah, es que me quedo mal En la ida al cine ¿Dónde iban a decir ustedes dos? No, no, era Se supone que iba yo también Pero yo no pude ir Exactamente Y éramos varios Y se iba a ir con ella sola Y con otros amigos Mira, si te fijas de arriba Dice que iba a ir mi primo también Y otra amiga No, no vi nada Anaí Uy, ¿cuántas mujeres no? Es una amiga Ni siquiera le contesto Si te fijas Ni siquiera le contesto ¿Por qué no le contestas? ¿De acosa? Ah, algo así ¿Por qué le sigues contestando? Es que casi no tengo tiempo Por la escuela ahorita Y el trabajo Y casi no le contesto Si te fijas Si no le contesto ¿Y por qué te manda fotos? Ah, no sé ¿Cómo se ve? No sé Y luego todavía le dice Hazle suma la foto Para que la veas mejor Es que me dijo Que había cambiado algo Pero ella me mandó la foto Nada más Pero esa amiga Si te fijas Ni siquiera le contesto A ella no la conozco Es que ni siquiera le contesto No, ni siquiera le contesto No sé Si te fijas Si te fijas En el de abajo Te dice Ah, tú le pediste la foto Es que ella me dijo Que había cambiado Y tú te tomas una ahorita Y me la mandas Para quitar de dudas Y ella Ay, ahorita no Porque no ando arreglada Y tú me tomas entreposado Y me tomaré fotos Te mando una Y tú no ahorita Y la primera foto Que te mandes Esa es primera vez Ella me la mandó Así nada más Alguien me dijo Que había cambiado mucho ¿Y para qué le andas pidiendo fotos? Desde ella me había mostrado Yo le dije a Paz A ver cuántas cambiadas Le damos mucho Le damos ya años Sin verros ni nada Y te pido ni siquiera Ella es la que me habla Es solamente mío ¿Cuánto llevan juntos? Cuatro meses Que el 7 de diciembre Ya le mandó un mensaje Que dice ¿En serio? ¿Y por eso terminaron? Ah, me pregunté Una reacción ya demasiado pasada Que ya tienes novia otra vez Ah, no, no Pero pues ya no hablamos Si te fijas Esas fechas ya es de noviembre Ya es mucho No lo sé rico Rebeca Andaba sola Tomaba No podía caminar Porque tenía tacones Tenía ampollas Me quedé sin llave de habitación Y tenía 5% Oye, y eso que me hablaste Ah, o sea que ya andaba bien ebria La otra llaveita Aquí le marca al Carlos, ¿no? Era la exnovia que te había hablado hace mucho ¿Exnovia? Sí, una exnovia ¿Tuya? Sí Pero ya hace mucho Ya hace mucho Y se siguieron hablando Pues nada más me habló para eso Y te fijas Nada más me habló eso Porque andaba peda Oye, acuérdate que ya habíamos hablado de eso Deja, saca la toalla Le dices ¿La toalla para qué? Ya estamos hablando de los trapitos Sacar los grupitos Dice, yo le diré que eres un posesivo, celoso, psicópata Si es que se escribe Ya pues para nada hacer un celos contigo Buenas cosas me enseñaste Buenas enseñanzas Ponen 300 por tu Whatsapp No, Whatsapp no ¿Por qué? ¿Va a aparecer tu ex aquí? ¿De nuevo? No, no, no hablamos Pero si está bien Ya tenemos que ir Ya es tarde ¿Quién es Cruz? A ver Es un amigo Un amigo Sí, se lo conozco Aquí te espero chiquillo Es un amigo nada más Ya tiene novio Si te fijas en la foto Es una novia Pues no se hace Cómpralo Vamos Ya es tarde Ya Ya voy para tu casa ¿A qué fuiste a su casa? Es que yo la llevo a veces a la escuela ¿Tú sabías eso? Ya me había comentado Pero ¿Eres Uber o qué? No, no Es que vivimos cercas Y pues para que no vaya a ser así Nada más Hazme caso Hazme caso Y tú ahorita los voy viendo No me lleguen a mis conocimientos No tenemos ni una conversación ¿Y por dónde te comunicas con ella? Pues me marca naturalmente Estaba ¿Anaí? Es la misma ¿La misma qué? La que está en el señor ¿En la ex? No, no La que me habla y no le contestaba Igual Me habla ahí y no le contesto ¿Aquí si le contestas? No, pues fíjate la fecha Dice Yo no pienso en lo mismo Yo digo que fueron por tus méritos Clau Patines Clau Ya, bueno ¿Quién es Clau? Una conocida nada más ¿De dónde? ¿Por ahí? ¿Qué te pones así? Tengo nerviosa ¿Y por qué le dices guapa? Pues está guapa Ya agregué tu número Soy el joven que atendiste anoche O sea, ¿tú le pediste su número? Pues sí Es que estábamos hablando Y salió eso Lo del número Te había dicho contarte ¿Y tú sabes que le pedí el número así? Sí, ya los mando a los No sabía Tú dices El coqueto, guapo, margón Y ojitos Guapo, guapo Porque atiendo a muchos Y tú sí, sí, ese mero Pensé que no me ibas a contestar Y solo querías buena propina Ella, pues te da No sé que si te daba mi número Te ibas a lucir con la propina Y pues yo soy chica de palabra ¿Y tú vas a cumplir? Ahí está bien Sí, claro Yo también soy hombre de palabra Tú me dijiste ¿Qué quisieras? Vámonos De propina ¿Qué quisieras de propina? Pues ¿Qué se puede dar de propina? ¿Por qué andas haciendo eso? Y yo te complasco, le Yo creo que fue Mauricio Que agarró mi celular, yo creo Yo quiero que cumplas eso Que dijiste de traer a tu novia Y tirarme el pedo Enfrente de ella A ver si muy macho ¿Por qué haces eso? O sea, te le tiraste la onda No, yo creo que fue Mauricio Yo creo que Mauricio Agarró mi celular Cuando estábamos ahí Entre compas Y yo creo Y con ella cuando tenga chance Me voy contigo Ya sabes Con la adrenalina Es mejor Ella me gusta tu actitud Pero aún siento que has puido hablar Hoy en la noche Vas a ver de lo que soy capaz Yo sí te cumplo Ella no te inventes Si te animaste Tu novia tragando alitas Y tú manoseando Cuando te pasas Y si la mandas Y me esperas Algo a la una ¿Cuándo, Alitas? ¿Tú fuiste? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Tú fuiste? ¿Con él? ¿Sí fuiste? Ya, llevámonos Te explico Por eso me llevaste Y tú ella ni en cuenta Se dio Me preguntó Y le dije que fui al baño Y yo te iba a cumplir Como de hombre no fallo A ver, ahorita que el invento Y te espero fuera Para irnos a un lugar más privado Uy, es esa pinche vieja O sea, es la que estaba en tu teléfono Es de trabajo Ya, yo te explico Yo te explico Toda la noche Y yo te explico Ya, vámonos Es en serio Ya, vámonos Te dice que ya no fallamos Y le digo No, pues sí cumpliste Barrón Pensé que eras pura lengua Pero ya vi que sí la sabes usar No solo para hablar Aunque me sacó un poco de amor Es en serio Ya, vámonos Es en serio Pero estuvo rico Te dije que iba a cumplir Estuvo rico ¿Telto? ¿Por eso me llevaste? ¿Por eso me llevaste? Ya, vámonos ¿Por qué no me hiciste? Ya, es un principio Ya, vámonos ¿Por qué no me hiciste? Lo che loco Me encantó ¿Por qué tu pareja de pedas Te dice Hoy no ves a tus morras ¿Verdad? Pues cuántas ¿Cuántas somos? Nada más tú Nada más eres tú Nada más eres tú Ya sabes Barra libre Chicos Cuídate Las morras bien buenas Me falta ordenar las muceras Lo que sí Robina ya fue fue volada Vámonos ¿No? ¿Estás en serio feliz? O sea, te vale madre Lo que hemos pasado Pinches cuatro meses tirados A la boca Es que yo te quiero a ti Tú sabes No me digas eso No me digas eso O sea, tanto me quisieras No estarías haciendo estas pendejadas Qué vergüenza Primero me la quedaste De persona De persona Te explico ya no falla Es de todo Por favor Bueno, está bien Solo puedes saber Si es todo Ah, es lo único O sea, una vez Una vez es suficiente Yo desde el principio Te dije que la confianza era todo Que todavía no es un lado formal Fue hace mucho Ya fue hace tres meses Habíamos quedado en algo Habíamos quedado en algo Habíamos quedado en exclusividad Tú y yo Habíamos quedado en que éramos exclusivos Tú y yo ¿Es en serio que te pones así? Yo te quiero a ti Enfrente de la gente ¿Por qué no me dijiste desde un principio? Me da asco No te quería explicar Me da asco La neta que es arra Que esa morra Está diciendo que eres lo mejor Que le ha pasado en su vida Pinche asco Yo te quiero aquí Yo te quiero aquí Cuando llegué Él estaba agarrando la cara a ella O sea, imagínate que le agarra algo a otra Y luego le agarra la cara O sea, no Me da, me da, me da Ay, no sé qué pensar Pero bueno Pues Déjenme sus comentarios Y ustedes qué opinan Al respecto Les ha pasado que les ha pasado en su vida Decían si se dieran cuenta Si se dieran cuenta que mientras están cenando con su pareja Se está involucrando físicamente con otra persona Amigos Amigos, pues llegamos a esto Espero que hayan disfrutado el video Ustedes díganme Me surge la intriga ¿Preferirían estar con una persona Con la venda en los ojos Y ser feliz? ¿O que alguien llegue Se las quite Y descubrir Si esa persona Los está engañando? Déjenos en los comentarios Los voy a estar leyendo No olviden suscribirse a este canal Si quieren tener un contacto Más personalizado conmigo Me encuentren en mi Instagram Como les voy a Rodríguez Oficial Nos vemos en un siguiente video Cuidado infieles Ya me caí el chavitle Oigan, ¿qué onda? Si, ¿cuándo te voy a ver juntos? Un año Un año ¿Hace cuánto lo cumplieron? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el malo de la fecha? A ver, un mes pasado Fue hace dos meses ¿Cómo se llaman amigos? Sara César Sara y César Oigan, hay muchos César aquí en Mexicali, ¿verdad? Pues yo creo ¿Qué bonito es un hombre? Ey, ¿qué onda? ¿Y si son fieles? Sí ¿De los días que tanto? Dios ¿Y cuánto confían el uno en el otro? Cien Pues sí, confío Cien Como que la dudas Así como que Ay, no sé Oigan, ¿les gustaría ganar dinero? Sí Pues sí Ok, pues fíjense Yo lo que hago Es que voy con las parejas Y les ofrezco dinero A cambio de que me dejen revisar sus celulares ¿Les gustaría jugar conmigo? Sí ¿Por qué? No quiero simplemente No me late ¿Pero o sea, si te gustaría ganar dinero? Sí, pero no De qué forma Trabajando ¿Es un trabajo? No lo considero como un trabajo ¿Por qué? No me gusta ¿Crees que si yo reviso su teléfono Voy a encontrar mensajes con mujeres o con hombres o algo? Pues no tiene nada de malo que le muestre su teléfono Si dices que eres bien Pues no tiene nada de malo Pero no quiero Simplemente no me late ¿Por qué no quieres? Porque no quiero Es porque de verdad tienes algo ahí escondido No tengo nada de amor Ok, ok ¿Por qué me gustaría tu cifra? Sí, yo soy fin Va, te ofrezco siempre es por tu message Pues sí No veo el problema ¿Por qué no? Como gustes Yo no me muestro mi celular No me voy a mostrar 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 mi celular ¿Sí? Ok, mira su Samsung Galaxy S5 5 blancos Ahí está lo precioso ¿Cómo te pagaron por este comercial? Pues no lo que me quieres dar La mamá Pues si quieres dar siempre es por tu me señas No gracias Por las fotos No gracias No gracias ¿Por qué tienes fotos con alguien? A ver fotos va Muestra el teléfono Si no tienes nada que ocultar Muestra el teléfono Apurate Muestra el teléfono ya Ok, muy bien Vamos a ver Amiga, sácalos 100 pesos ¿Esto es tu ataje, verdad? Sí Vamos a ver los videos Todo bien ¿Quién es esta pelirroja? La maruja Ok ¿Tú fuiste con él? Sí No, yo no sabía que él había ido ¿Y por qué dijiste que sí? ¿Te confundiste? No, o sea que fue con él O sea que fue con él ¿Quién es ella? Una amiga del concurso ¿Concurso de qué? De canto ¿Ella no está el concurso? No ¿Por qué tienes fotos con ella? O sea ¿Te supone que ya no hablabas con ella? ¿Por qué tienes fotos con ella? Pues es una compañera nomás ¿Y ella quiere decir por qué está tan rejuntada contigo? Es mi tía No es cierto Es mi tía No es cierto No es tu tía Es mi tía Es mi tía No mames Besando Es mi tía Y él es su novio No es cierto Él es su novio Él es su novio pero él está agrando la cintura a otra mujer Revisale el teléfono Revisale Amiga, rápido Él es mi primo, el hijo de ella Y esto yo ¿Ya la conoce a la tía o no? No La verdad No conozco mucho de su familia No le gusta como que contarle mucho Sí, la que está de hecho ¿Quién es ella? Porque ahorita que registro tu teléfono No estaban las fotos de ella Pero no en el screenshot si están ¿Quién es ella que te manda tantas fotos sacando la lengua? Me dando besitos Es una muchacha ¿Y por qué la borraste? Porque sí Porque neto no me cayó la morrilla O sea, fue que entré a una secundaria Me ganaron y le dije Pásame las fotos que te matamos conmigo Y por si pasé fue como que Ah, fotos sacando la iglesia ¿Sabes qué? Dije bye ¿Y por qué no me habías contado que te había enviado? Sí, te dije No me dijiste Sí, te dije Nunca me dijiste O sea, es otra de tus pinches amiguitas ¿Cuáles amigas? ¿Cómo que cuáles amigas? Pues nomás tengo las de la uni ya ¿Las de la uni? ¿Por qué las de suscrinchar a la solicitud de amistad que te mandan? Ah, porque un copa me dijo Eh, güey, ¿qué pedo con los morritos? Ah, pues le mandan como tres solicitudes de amistad Pero pues en el caso le dije ¿Y por qué no me dices eso? Si te dije, ¿cómo no? No me dijiste, nunca me contaste eso ¿Cómo no chingando? Nunca me contaste sobre eso ¿Quién es ella que te manda selfies? Ah, es el grupo de WhatsApp del concurso Se manda en cualquier pendeja Y pues se clave a guardarse ¿Esta foto dormido? ¿Quién te la tomó? Ah, mi tía Están de acá ¿Y por qué te tomas fotos así? ¿Por qué es mi tía? ¿Por qué te tomas fotos así? Pues la verdad no me agrada mucho No me habías contado nada de eso Ah, pues, o sea, no te tengo que contar toda mi vida Ok, 200 por WhatsApp No Sigan por tus fotos, amiga Ya le revisé sus fotos a él Muestra el WhatsApp No quiero ¿Por qué no? Porque no quiero Ok, ya le revisamos a él sus fotos Ahora vamos a ver tus fotos, ¿verdad? Espérate poquito No, espérate Muestra el WhatsApp No quiero Muestra el WhatsApp No quiero ¿Por qué no? Porque no quiero ya ¿Por qué? Es porque sabes que están los pinches mensajes que tienes con tus amiguitas Ay, son mis compañeras de la uni No chingues, güey Ay, tus malditas compañeras de la uni Son mis amigas de la uni No mames, güey Ay, ¿qué crees que no sé? ¿Cómo las tratas? ¿Qué crees que no sé? ¿Cómo las tratas? Que les dices te amo Y luego que te están comentando tus pinches estados Y luego después que las andas abrazando Y tú siempre sacas de excusa ¿Qué crees que te quedas? Porque te ayudan en las pinches tareas Los niños de las tareas que quieres cagar, güey O sea, no mames Igual tus compañeros y vuestros amigos No, no, no Ayúdete, estame No, no, no Ayúdete, estame Ay, la misma chingadera No, no, no Es la misma chingadera Cállate ya Cállate ya Cállate ya Cállate, cállate Cállate, no, no Cállate que me estés levantando la voz Ah, pues creo que me cayó que te explique Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate, cállate ya no quieres porque no se me antoja ya así pelada y si no son los mensajes con tus amiguitas son quienes de la pinche lucía es el caso que es una amiga de la prepa estamos saliendo pasó algo y ya sea no pasó nadie pues de todo sinceramente y andas con ella no la conocí después y sigues hablando con ella me vieron juntos bailar no pudieron estar pisteando tú ya habías tenido algo con ella porque no me dijiste porque tú porque la tienes que andar llevando a ver en primer lugar porque simplemente a su casa no pasó nada número 2 pero ibas pedo se hacía así está pendiente no piste y no mames y siquiera pero cállate no es cierto que no te creo nada y tú no tienes fotos con nadie no yo lo respeto a ver que sean por tus fotos a muchos buscándome el palo y a ver culo si no ok vamos a ver tiene fotos contigo fotos de amigas ok quién es este y por qué tienes tantas fotos de él es un amigo de qué y por qué o sea esta foto la samuel o sea que él agarra tu teléfono y toma fotos con tu teléfono a cualquier poder de tu pinche teléfono de chingada y me haces de pedo por mis pinches amiguitas que son puras pinches tareas pero es diferente es diferente yo no lo ando abrazando ni nada yo no lo ando con su teléfono es un amigo de la escuela y ya no todo porque los teléfonos yo confío en ellos quiénes son solamente amigos de la escuela ok no pasa nada pinto verse cabrón tiene fotos con solo es que tiene de malo ni siquiera me di cuenta cuando lo agarró y ahí las deje me cae bien y apuntó a tu monta fotos y vídeos ya mira mira este no era el tema y este en calzones quién es cosa por eso que tienes pendejas en tu teléfono y que tiene que tenga una foto de un tipo de hecho se parece un poco a ti o sea no mames o sea la neta o sea como chingados explica que yo no me puedo ir con una pinche cheve la chingada y tú ahí tienes fotos de estompato en calzones no mames mira yo siempre te he respetado igualmente no te creo no te creo para nada la verdad ni siquiera acabamos el tema de hace rato que ni siquiera acabamos el tema de este tema wey esta foto te la mando a ti no a nadie simplemente me la tomé para tenerla yo porque me gusta y ya cosa yo no mando fotos de pinches tatuajes de las chingadas en playera o en calzones o sea pues más chingones que tu pinche rayita pedorra si ya nada más faltan las eliminadas que son mil doscientos veinte es purista el guapo lo conoces estás una serie de él ya nada más es un amigo es un compañero de la escuela ya tiene muchísimo tiempo que lo conozco si ya tiene muchísimo tiempo que lo conozco o sea compañero de la escuela chido y se toma una foto súper sexico mira una foto eso no se compara de que tú si les digas que las amas y las andes abrazando sobre la entrega de sus 100 pesos por las fotos muy bien aquí está alguien quiere que le revise algo más whatsapp no quiero yo quiero que te lo revise amigas tu trabajo quítame el teléfono quítame el teléfono tú quítaselo es tu novio no mi novio préstame ese pinche enséñame los mensajes enséñeselos ahí me permites a la chingada me permites no te calmas de calmas de calmas de calmas no voy a la chingada cállate no voy a dejar que me estés levantando la voz entonces bájale de huevos hay cual los que te faltan a ti los que te doy que te hago un pinche queso ya amigos porque son tan peleoneros eh la morra tóxica esto llevan un año pero siempre se pelean así o nomás ahorita más ahorita tu mamá también se pelea lo segundo es que esto por cada cosa la hace de pedo ay pero debe ser muy bueno para los papás como enojarse así no delante de ellos pao perrita no espérate espérate es mi tía pereira es que si se me fue leí mal verdad sí porque salientes amiga adriana mi vecino es la mamá césar soy juan pues es la mamá de mi mejor amigo simón voy mi vecina tu vecina que se llama juan no sea mi mejor amigo se llama juan crecimos juntos es mi vecino no te quito más tu tiempo no vaya a ser que te vayan a regañar cuídate mucho mi niño y no olvides que te quiero mucho me preocupa tu situación es con los pedos que onda hoy es con mi mamá me cuidó cuantos años tiene tu tía 32 pero es vino todo madre no como otras personas mi niñote con el osito de su primo voy a salir a las dos pasas por mí chis estaba quedando con enviar aquí tengo tu foto no se pierde la quiero se borra los mensajes salida mensaje eliminado en primero lucia mi compañía la única y si dice ahí no muelas porque no me les muscula muela a ver puedes regresar leía lo de lucia por favor es otra lucia es mi compañía la única pues cuántos días hay un chingo no hay mucho para llevar a la conversación no es otra lucia es la misma de siempre me permites no cállate estoy hablando te estoy hablando te estoy hablando la compañera del concurso y porque les marcas por whatsapp pero tienes conversaciones con ella porque está más pelada para las tareas siempre te la pasas pidiendo tareas que no les puedes hacer por ti solo posee un test psicométricos también pinches difíciles a mí mi hermana aquí está tu celular otros 100 tipos a ver algo que quieras comentar acerca de que la cagué yo de que porque ahora las conversaciones ok número uno si se borraron las conversaciones saldría en los archivos cosa que no están y en la galería saldrían las fotos número 2 si me da mensajes saldría mensaje fue eliminado y no salió porque puedes borrar toda la conversación no el mensaje sí por las fotos guarda la galería está en la galería no porque la puedes borrar también pues en la configuración poner que no se registra tu teléfono no borró mensajes aquí es que si les marcas por whatsapp pero no hay conversación con ella la verdad que se utiliza el que se utiliza su celular por qué me habías comentado eso o sea no te voy a platicar toda mi vida no te voy a platicar toda mi vida o sea igual yo no te ando respetando tu pinche privacidad o sea te ando respetando y no te ando diciendo hey qué pedo con este wey o hey qué pedo con esta morra pero es diferente es diferente diferente por qué tú ya te habías metido con alguien ok ya había pasado eso eso mucho no no sé que es el alcohol como justificación o sea ya lo habíamos hablado a ver no no me importa que ya lo hayamos hablado a ver cállate déjame hablar estoy hablando que te calles que te calles que quieres que me calles quieres que me calles o que te explique una de dos escoge hay dos sopas o sí o no amigos y van a seguir andando no tiene caso que se pongan tan intensos sean conscientes que mucha gente va a ver esto pues que conste que no estoy faltando respeto ni de un pinche putazo ok ya revisé su whatsapp a él te lo revisa a ti por si no 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 quiero que me lo revises porque no a ver pues no quiero ya me estoy hartando de esta situación la verdad no sé por qué vino esta vieja aquí a cagar el palo no sé su chamba porque hace rato le dijiste que no era un trabajo no sé que merezcan mi trabajo solo no era un trabajo por eso chamba por eso le pagan y si no te gusta si no quieres estar aquí pues está la puerta muy grande y que si quieres te ponga alfombra roja y todo el pedo de flores y la chingada así de pelada porque tus pinches panchitos tu papá y tu mamá yo no pues mira por lo menos yo tengo papá y mamá no como tu pinche huérfano pues como quiera pero me hace valer por mí mismo así que me voy a ir lárgate tú lárgate tú pues lárgate lárgate y al cabo no traes dinero no sé cómo te vas a ir mucho que quieres que te lo pague cuánto vales amiga te pasaste con lo de eso de que le dijiste a sus papás no es verdad o solo fue que no es huérfano idiota y si tienes cosas en el whatsapp o no no tengo nada pero o sea me choca que sea así ya había pasado una vez por eso habíamos terminado porque como lo cachaste porque me enviaron unas fotos porque me enviaron unas fotos que ya había estado con una tipa y la pinche lucía esa es con la que se había metido y yo es la que llevó a su casa es la que yo a su casa ya había pasado una vez y no te quise mostrar los puntos así que pues la verdad no es como que un tipo que vale la pena para mí bueno pues éxito mía bye gracias bueno amigos pues nosotros vamos a continuar aparentemente pues bueno no encontramos tal cual una infidelidad no vimos mensajes no vimos fotos pero ya sabemos que difícilmente una persona que fue infiel pues cambia no ya uno de esto pero estás bien amiga hoy se pegó un madrazote hasta mí me dolió bueno claramente pudimos darnos cuenta todos que era una relación para mí no comenzaron ustedes son pareja hola 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 amigos y quedan haciendo presentar están comiendo poco como en una papá sí y qué onda desde que están aquí acá vamos a llegar como mejor media hora 40 minutos y cuánto llevan juntas llevamos con ocho meses desde septiembre ocho meses se siguen agarrando de la manita sí que tiene los dos es bonito y está bien como se llama arturo arturo y joel lo que abretí mandamos con el muerto arturo lo fresco siempre es por revisar tus fotos claro para que después nos ponemos poquito de pie ok vamos a ver quién es señora suyfis es un grupo de amigas edgar más mi jefe del trabajo no se me hizo no se le hizo que es que está pidiendo que le diera unas cosas a hacer unas llaves de trabajo que me estaba pidiendo y me dijo que si pasaba por ellas a la casa pero no sé de qué te llevaba tanto con él es que nomás fue por unas llaves del trabajo fernando es mi nutriólogo y si te nutre pues me dijo que me dejaré como un buen cuerpo entonces le creo andré es un amigo que viene en tijuana fan carlos qué haces a ver que ya nos vemos es un amigo que yo conmigo y por qué te dice pues ahorita ven y mamala y tú suena bien y le mandas dos babitas pero no fui fuera es un amigo y así medio yo con él no tiene de malo vega conmigo en la uni y van a dar que conmigo entonces no pasa nada él ya lo conoce no pasa nada de hecho me cae gordo no sé por qué le hablo sin sueño ese es ese mucho nos revisamos para abajo ok 200 por fotos claro aquí tenemos estas fotos a él en calzones a él se la manda alfredo acá pendeja si lo conozco ya me tiene hasta el tope no lo quiero ver quién es a quién es alfredo es un amigo y esta no quiere ver a daniel justamente otro amigo de la abuelita están peleados conecta grande a mira así es que es una conecta de puedes chicarle julio fueguito a la otra donde andas casa por vivo cerca me acaba de venir a vida del rey me queda lejísima llaves que es una amiga más de la conectada en el celular si deje este fue una llave de que en la casa un amigo y estaba como su room y me abrió ok aparentemente todo está bien muy bien felicidades que se siente tener un novio fiel súper bien ok muy bien ahora 100 pesos por tu messenger ver si así 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 me dice el amor me dice mi amor hermosa no dejar de ver al de un show que tenemos fotos y te dice dios ver el pelo y le mandé una foto porque le había hecho que me iba a pintar chupa la que cuelga, dice Julián ¿Quién es Julián? ¿Y por qué le dices sí, amor? ahorita veo, me llevo ¿Cómo que amor? me llevo muy, muy similar si tengo que llamar, que risa, ya quiero saber, te amo, amor yo no conozco a Julián ¿Quién es? me llevo con el Antonio, así me llevo con Julián es el de la estética, el que te dije pero tienes que conocerlo ¿Quién es Arturo? hace como cuatro días no es cierto, yo tengo como una semana tengo cuatro días de que fui a pintarme el pelo pero tengo una semana de que lo conozco ¿hay una semana y ya le dices amor? ¿y por qué te dice que cómo te fue? yo no le dije amor léale ahí, yo no le dije amor ¿por qué te dice que cómo te fue? ¿por qué le dices amor? porque a ver, espera, espera, pero ¿por qué se dice amor? llevo una semana de conocerte apenas nos caímos bien es normal, ¿no? a mí no me dijiste amor a la semana de conocerme no, no te mames ¿quién es amor? porque éramos amigos es Julián ¿ah, él es? sí pues ya lo habías visto te enseñó su Facebook, conseguí su página a ver, ¿qué más hay? a ti es el Arturo y la menor fue tuya ah, o sea, le dices cuando estoy en tu casa o sea, que él tiene que saber que estoy en tu casa ¿por qué le dices que estoy? a ver, ¿qué tiene que ver? que esto es estilista y se acabó, ¿no? sí, es mi estilista sí ¿entonces? ¿tú ves que yo le diga algo? que tiene que saber que estoy ahí pues ¿qué tiene? solo es una foto esto es estilista, lo conoces hace una semana ajá no manos ¿qué tiene? qué pedo, pues es raro, ¿no? a ver, léele más Arturo ah, eso yo me quitaste el nickname ¿cómo te tenía? me tenías como amor comedianta transgénica de hecho te lo cambiaste en chorro Jorge ah, sí, el señor conozco el señor en la uni desde la prepa ya tengo tus pulseras ¿qué pulseras? ¿las olvidaste en su casa o qué? ah, de su tamboreada porque se acaba de grabar ¿qué es tamboreada? un party un party que se hace cuando te gradúas ajá ¿quién es Trosfala Hatshirohyu? una amiga Juni ah, es un amigo lo conocemos los dos de hecho lo conocí por él ajá, ya se lo presenté no tengo nada ¿José? ¿quién es José? él no lo conozco te llamó el José ¿para qué te llamó? el Altote yo no lo conozco es el Altote, amor si lo conoces ¿qué es esto? el p*** ¿qué es esto? no es un p*** claro que sí claro que no es como el antebrazo ¿y ese qué es? ¿qué es ese? es una foto que descargaste no, descargaste porque si te das cuenta es un screenshot de una videollamada ¿ese eres tú? no, es él, ¿no? ese sí es él o sea que estaba viendo esto ¿con quién estabas hablando? ¿a quién lo estabas viendo? ¿qué es? güey, no mames con una aplicación puse la imagen encima ah, o sea, ahora p*** es por aplicaciones no con la aplicación puse la imagen de mi cara hazte para allá hazte para allá quiero ver ¿qué más hay? ¿quién es este? ¿quién es este? ¿y por qué están juntitos? ¿y fue a tu cama? no, estamos pues es que ¿quién es ese? si lo conoces es el Gerardo si lo conoces no se parece al Gerardo la verdad no me quieras ver la cara del p*** amor quiero ver más quiero ver qué tienes en todos lados ¿a quién le mandaste esta foto? ¿a quién le mandaste? a mí no me la mandaste la publicó en Instagram en mi historia ¿para qué han subido esas fotos? ¿este eres tú? es el Gerardo ¿acostado en tu cama? no, ¿por qué? es el grupo de la visa ¿por qué yo no estaba ahí? sí, yo tampoco estaba llegamos un ratito ¿por qué no? no me acordaba no me acuerdo ni cuándo fue eso ¿quién es este? ese no soy yo ¿por qué te estaba dando un beso en el cachete? en el cuello ay, es en el cuello ¿por qué te estaba dando un beso en el cuello? a ver y te manda fotitos ay, ya ¿quién es él? ey, ¿por qué se lo quita? no me estés empujando quita, no, hasta para atrás amor estoy viendo ¿no estás viendo que estoy? y le mandaste un screen de que lo tenías de fondo de pantalla segundo de pantalla ay, pues es cubre la puse en el momento le dices que yo se la mande y estábamos jugando de broma con ella también tienes videollamada ay, ya se la conozco ¿es en serio? no mames me estás lastimando te estoy diciendo la verdad suéltame pues tú también me estás lastimando quiero ver porque no me dejas ver 300 por WhatsApp va sí, sí Marcos tú eres bien guapo te miras bien guapo en pijama ¿por qué? ¿cuándo lo viste en pijama? ¿qué es Marcos? ¿qué onda? ¿dónde nos veremos? ¿quieres marisco o comida china? pase, vea y pía, amor ¿por qué le dices amor? ok amor no, ¿por qué le dices amor? a la madre ¿por qué se están besando? no, vente a la p*** ¿por qué se están besando? no es nada no es p*** a ver, no mira, fíjate en la fecha mi amor, yo quiero me importa que me lo digas de las cosas que me han trabado amor, no me... no me... no me estés enojando no me estés enojando madre no me quiero... fíjate en la fecha o sea, está revisando conversaciones ¿por qué se lo quieres quitar? ¿por qué se lo quieres quitar? no se lo quiero quitar tranquilo yo tampoco pero pues hay que dormir y no se puede desquitarnos buenas noches ¿desquitarse qué? ¿desquitarse qué? ¿me escuchas? ¿para qué quieres que te escuche? está revisando conversaciones tienes una foto besándote con él ¿por qué lo estás haciendo? fíjate en la p*** fecha te estoy diciendo escucha hombre chingada me fíjala a ver, ¿qué fecha es? a ver, dime la fecha dime la fecha dime la fecha 22 de enero 22 de enero a ver, empezamos en septiembre ajá, del... del... del 2018 mira no hacías mi fecha claro que sí no, déjala a ver, fíjate que en un 2000 si fuera el 2018 dije que era enero y el 2018 no, no me quieras ver la cara de p***jo no me quieras ver la cara de p***jo ¿quién es de friend? ¿quién es de friend? un amigo lee la conversación no tengo nada ahí pero le dice Sontas es el maquillista no, 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 no no me estés empujando marquitos un profesor de la universidad no, 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 no tamaris estaba aferrado no, una amiga porque ese lo quieres quitar no, amiga ya estoy hablando con él no me parece buena idea no sabemos cómo estaron no, es una amiga salón, Julián ¿qué? ah volvemos otra vez con ese es el Julián pues sí perdón si son un muy bien es que le hago la cita por vacha le hago cita por vacha tengo muchísimas ganas de verte ah, si le haces la cita que tienes muchas ganas de verle así ah, está súper ¿a ti qué chingados? ¿te importa si está caliente o no? yo, yo no le pregunte o sea, si le andas diciendo a tu estuñista ay, estoy súper caliente ven, por favor estás viendo que yo le pregunte él me dijo solo amor, tú sabes que es bien llevado tú sabes que es bien llevado ¿por qué te está mandando una foto así? no, tú sabes cómo te mi mamá le dice que no va a aguantar hasta las 6 qué rico piques que te da ah, o sea, no solo en el pelo o a pelo ah, a pelo ¿por qué eso lo chingas? ambe, ambe, ambe para qué no me hiciste por favor, calma para qué chingados no, déjame ver pues le hago las 6 pues sí, a ver, me la... no me toques no me toques no, no me toques no, amor no, amor sí, pues sí, ¿no? ya te hicieron quedar como pendejo no, perdón perdón ni me toques nada chingado en serio chingado chingado ya, ves lo que haces dame el pich de celular ¿cuál? ¿para qué se lo quitas? ¿para qué? ¿dame... ¿para qué? dadme el celular ¡ 괜ado! amigo, ya... vete a bañada chingados Me dio como cosa verlo llorar, pero a la vez pues fue infiel, ¿sabes cómo? Y pues bueno, me da mucha tristeza de verdad cuando sí los veo como súper felices Y de repente termina así, pero bueno, vamos a... Todo bien, todo bien ¿Qué andan haciendo? Comiendo ¿Y que comieron? ¿Está bueno? Gracias, provecho, si me estoy muriendo de hambre, pero pues tengo que trabajar, si no, no como Muy bien ¿Qué onda? ¿Si son parejos ustedes o no? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Cuatro meses Amiga, ¿por qué pones cara infiel? No, estoy comiendo Oye, amiga, regalame una foto, ¿no? Claro Pero oye, a ver, espérate, vamos a... Es un abusivo, ¿verdad? No manches Pero sabes que yo también soy un abusivo ¿Ves que yo estoy comiendo? Si yo me tomo una foto contigo, tú vas a aceptar que reviste tu celular Lo guardó ¿Todo si vieron que me guardó? Pues no sé, depende de todo ¿De qué depende? De que me regales la foto O sea, no te la voy a regalar, te la voy a intercambiar ¿Por qué me la vas a intercambiar? Por revisar tu celular Ah, yo quiero un video Hola Pues esto va a salir más caro, amiga No Te voy a abrir de decirlo por aplicación, amigo Que sean 200, ¿va? Sí, un saludo, mi foto, que diga Ah, la foto y revisar tu celular Siempre en aplicación 200 200 por todo el teléfono Ah, no, entonces no Entonces nada más claro Amiga, creo que tu marido es infiel ¿Crees? Somos novios Uy, disculpa si te relacioné No, bueno, es que apenas se estamos comiendo A ver, ¿cuánto tiempo llevan saliendo? Ya un año y tres meses ¿Un año y tres meses? ¿Y todavía te da miedo? Apenas me dio como que el sí, o sea, hace cuatro meses Imagínate Imagínate Ah, a ver Y así, oficial, ¿cuándo te vayamos juntos? Cuatro meses ya ¿Cuándo te llamas? Isaac Isaac y tú Berenice ¿Por qué? Si se llama Berenice, lo estoy mintiendo Ella se llama Berenice Isaac y Berenice, mucho gusto Yo me llamo Lisbeth Entonces, ¿qué onda? ¿Juegan o no juegan? Va Va, ¿nos vamos por allá a la esquina? Ok, Isaac, tu foto y te la reviso Va Va, adelante No, pero dijiste que lo cien, aparte Sí Bienvenidos a la Ciudad de México Ahí está Dámelo Oye, tranquilo Como que lo quería guardar otra vez Me engache con su Me engache Me engache con su Ah, es mi cuñada Es tu hermana ¿Y por qué ahora la conversé con ella? No tengo ninguna conversación Te digo porque lo acabo de agregar Entonces no tengo Solecito, ya salieron ¿Por qué le dices hola, bebé? Ah, lo que pasa es que así nos hablamos O sea, es una forma de cariño Y pues, tú lo sabes Sí, tú lo sabes No, a ella no le dices bebé Tú lo sabes, amor O sea, fuera otra persona Amor, tú lo sabes ¿Y a Rochelle? ¿Por qué le dices hola, hermosura? Ah, porque, bueno Ella es una señora Y pues, así le hablo Ah, y mira, mujer que se respeta, eh Hola Oye, un favor No me digas así Dime, Rochelle Ah, ok Ah, no, bueno O sea, porque Pues ella me ha dicho por Respeto a su esposo Y así No, lo que pasa es que yo siempre le he hablado así O sea, no, no tiene nada de malo ¿Y por qué le preguntas si tienes Whats? Ah, porque cambió de número Y pues, yo le mandaba Whats ¿Ah, ya dónde la conoces? La conozco de la prepa ¿De la prepa? Sí, ya tiene muchos años que la conozco Muchos, ¿como cuándo? Ya tiene como 15 años, más o menos ¿15 años? Qué raro, porque le preguntas ¿Cómo estás? ¿Eres la amiga de Ari que está en su estado de Whats? Eso no me suena que la conozco No, o sea, sí la conozco, amiga O sea, sí la conozco ¿Qué prepa ayuda? Tú la, o sea, tú la conoces Y sabes bien quién es Ari y todo ¿Ari? Sí, sí la conoces ¿Ari? Pero a su amiguita no Amor, tú la conoces No, 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 nada de amor Sí, sí la conoces Y... ¿Qué está ahí? Es mi amiga En serio, no te estoy... ¿Le creemos? No entiendo Pues no sé Me tiene que creer porque Ari sí la conoce Pero esta chica no ¿Barbie? La verdad es una ex, pero ya no Tenemos nada que ver, ella se casó Hizo su vida y todo y... El 21 de abril tú le dices Yo siempre me acuerdo de ti Sí, porque terminó siendo como amigos Y toda la onda Pero según tú no tenías Facebook O sea, lo que tú me dijiste Es que apenas nos estabas agregando Por eso, pero pues... Apenas lo hiciste Y estamos en junio Y esa conversión es de abril O sea, ni al caso Amor, tranquila O sea, no manches Síguelo viendo Y luego dice No digas eso Pues ya tenía que no saber de ti Me da gusto leerte Y tú pues sí A mí también me da un buen gusto Saber de ti Tú que te has olvidado de mí Solamente una amistad y ya Tú que tampoco me escribes Y te das un número Y le dices Ahorita te mando mensajera Y what's O sea que ya entendí Que aquí lo bueno Lo pueden conseguir en what's ¿No? Vamos a llamar a Lufani ¿Quién es? ¿Cuándo se me hará salir contigo, guapura? Es una amiga ya de hace mucho tiempo ¿Cuándo se me ha hecho mensajero? De... El 21 de abril como que le estaba muy cachondo Porque... ¿Puede ser abril? Amor, pero... Nada que ver, o sea... No, nada que ver No tienes ni 15 días según tú con tu Facebook Y como que ahorita ya... No tiene nada que ver eso Contigo utiliza... ¿Contigo utiliza tantos apelativos cariñosos como con ella? Sí A veces Porque aquí a todos les dices hermosura Pues es hermosura, mi amor Sí, o sea, no Es que yo no soy gran cosa Ok What's up Vale Brisa ¿Quién es? Es una amiga de... ¿Y a ella qué le importa si ya comiste o no? Pues no sé Siempre me pregunta así O sea... ¿Y a ella qué madres le va a importar? Por eso, tranquila Por eso, a mí no me importa si tragaste o no A ella qué le importa Tranquilízate, tranquilízate O sea, no Ella no tiene nada que ver contigo ¿Y por qué se dicen bebé? Si no tiene nada que ver contigo Pues no sé Ella sí Siempre me ha hablado Ella sí como de... ¿Y tú no? Álmate O sea, no manches No, es que o sea Ya muchos pinches bebés ¿Y tú no le dices bebé? Sí, sí le digo bebé Y así, pero... Entonces no es más Ella te dice Tú también O sea, no Se dicen Sí, o sea, no No es como de... Oye, güey Tenemos algo que ver Sin embargo, guardas la conversación Porque esto es de hoy No Lo que pasa es que se me formateó el celular ¿Cuándo? Ya tiene O sea, tiene como una semana que se me formateó Una semana Y en toda semana no hablaron Hasta hoy Sí, de hecho estaba yo con ella Estábamos aquí ahorita comiendo y bebiendo, amor Alicia Martínez, ¿quién es? Es una compañera de trabajo Pero pues siempre se la pasa molestándome Mandándome cosas... Cachondas y así Pero yo, si lo revisas... Sí, es que no Es imposible bloquearla o algo, ¿no? Sí, claro Sí, o sea, no, no, no Pero es una compañera de trabajo Y tú sabes bien que Pues si no, me despiden del trabajo ¿Estás de acuerdo? ¿Es tu jefa? No es mi jefa, pero... ¿No te despiden? No, pero pues tiene como influencia Sí, ya sabes O sea, es más importante que tú No, o sea... Bueno, pues sí La persona más importante Que un enfermero va a ser mejor que tú, ¿verdad? Cálmate, ¿no, manches? ¿Cómo dices eso aquí? Vas, quedas o busco otro Le manda una foto de... Pero, bebé, amor O sea, tranquila Y tú le dices Ay, amiga Andas de traviesa O sea, ¿viste como la chica Rochelle te dijo Por favor, no me digas así? Sí, pero... Tú también le puedes decir Por favor, no me envíes esos mensajes Por eso, amiga Pero, bebé, bebé En cambio le dices Andas de traviesa Y le mandas una carita sonriendo Pues yo lo tomaría como copetería Es que no... O sea, no puedo ser, digamos, grosero O portarme... No, no, hay una diferencia ¿Estás de acuerdo? Ser coqueto y ser grosero Abismal Obviamente Pero es que... Ay, amiga, no... A ver... Amor, espérate ¿Ya que tiene Alicia? Tú no, o sea... Que no haya tenido las demás Amor, o sea, no manches No, Alicia no tiene que ver... Alicia tuvieras la diferencia, ¿no? Exacto Pero, o sea, no... O sea, Alicia... O sea, reláctate No sabes con que vas a trabajar como siempre Ya dejes de ser tan aburrido Y diviértete un rato Y tú no para nada, amiga Pero es que no puedo en verdad Es pecado Ella, no te hagas el rogar Te va a gustar Y vas a querer hasta repetir ¿Sabes que siempre ha sido una fantasía Con un enfermero? ¿Es neta? Ve, pero es lo que yo le he dicho Pues es que ya ves, amiga Mientras tú dices que no es importante Ella tiene la fantasía con el enfermero Que también tú, amiga Sí, sí, sí No, amiga, te equivocas Yo no soy así, le dice él Ella, bueno, pues entonces Cuando nos vemos Y sirve que nos vamos por unos drinks Y tú, cuando los drinks te lo acepto O sea, pero quieres ir a embriagarte con ella ¿Como para qué? O sea, como amigos No, a ver, papacito No, no te confundas Como amigos, amiga O sea Ella no quiere ser tu amiga Le saco el mensaje Y vas a ver que no tengo nada que ver No necesitas salir con ella Para que no te despida No creo que vas a decir Ay, ¿sabes qué? Despídelo porque no quisiera beber conmigo No Pero no tengo nada que ver con ella O sea, en verdad que no me interesa Leti Esta líncia Ella dice Sí, ya sé que contigo no se dará nada Que mira, tú pedo O sea, estás hablando conmigo con esa pendeja Con Alicia Por eso, pero están hablando de mí No, amor Ella le dice eso No, amiga, me pones en apuros Ella te pondría en la posición que quieras, corazón Pero no quieres O sea, ve Pero ve, yo ni le respondo Hazme lo que quieras Espero verte Pero No mames Neta que pareces mamadas ¿Me trajiste aquí? Cálmate Yo no sabía O sea, no sabías que Ramona ¿Quién es? Es una compañera de la prepa Que también te manda fotos Sí, pero ¿Es ella? ¿Por qué eres tu amiga de la prepa? Esa es la c*** del bar que nos encontramos antierro A ver, amor Ella es la de la prepa y te la presenté y te dije No, no, no El pinche bar me la negaste y me dijiste que ni la conocías Porque ya sé cómo te pones O sea, la pinche vieja muy amable Por eso Sirviéndonos y todo Por eso, amor Muy sociable No me toques Por eso, espérate No me empieces a tocar Sí, pero o sea, yo no quiero nada con ella Y él como siempre Andas de traviesa O sea, esta es tu frase para ti Es tu frase O sea, búscate otra Sé original A ver, tranquila No seas tan pendejo Por eso, a ver A ver qué Yo te respeto, tú respetame No, sí, mira qué p*** respeto me tienes, güey Por eso, respetame Yo no les mando nada, güey Por eso, espérate, tranquila Yo no le mando nada Por eso, ¿y por qué no la bloqueas a la chingada? Por eso, ya la mandé a la chingada, o sea, ve Yo no le respondo Y la mandaste a la chingada para llevarme al bar a antier O sea, no seas estúpido, güey Por eso yo no sabía que ella trabajaba ahí ¿No sabías? Sí, yo no sabía Y teníamos mes especial Por eso, yo te lo dije y te dije No trabajamos ahí Por eso, por eso Búscate pretextos mejores Ella dice eso lo de verlos que es súper mojada Quiero que me castigues Jimena hasta que no pueda pronunciar ninguna palabra más Ahorca, me muere, me nadiga, me castiga, me matito, hazme algo ya O sea, de esas mamadas Donde veas tú a mi mujer me va a matar El te revivo de... Que p***o te oyes O sea, todo bien es pendejo e impensible Pendejo y p***o Cálmate, cálmate, no hables así, ¿ok? Y luego él dice, amiga, es que no puedo, entiéndeme, ponte en mi lugar ¿Por qué no puede? Porque él no podría, él, dejarte a ti Que perdería Porque la amo, la quiero ¿Qué forma la tuya de verme, güey? ¿Qué forma la tuya? O sea, yo no le estoy mandando nada, entiende Yo no le estoy mandando ni le mando para ti Él le dice, no me perviertas, te pago Yo te pago O sea, te va p***o Y dice, tú solo pones el pack Y tú sabes que tengo mujer Mamá Hacelo alto, santurrón Deja de ser tan maldilón Ven a jugar ¿Ves? Mi maquinito, necesito aceite Ay, qué nazca Asco ¿Y tú cómo crees? No sé Conmigo no tendrías ninguno Tengo una amiga que se me atraviesa Hacemos una pijamada Le dice Y tú es que no seas así conmigo No, güey Deja de hablarme así No soy la enveja de tu mujer Te tiene mi madre acostumbrada O sea, a ver, todavía está p***o Por eso, a ver, yo no te permito que hable mal de ti Ni nada ¿Qué le puso? Ah, bueno, él dice Me defendió Al menos Vaya No mames Respeta a mi mujer Por eso, escucha Escucha lo que está Escucha Y lo voy a decir Cada vez que se tiene Esa c***o me diga más ¿Con maquillas? A veces Ah, porque dice Tu mujer te tiene con la brocha muy, pero muy seca Yo te ofrezco el bote con pintura Pero bueno, la oferta está Es desgraciada O sea, neta O sea, y esa c***o ¿Qué culpa tiene que tener? ¿Qué c***o tiene que decir? Si yo hago o no hago a ella Que le valga madres ¿Vale? Ese no es un c***o caso Ay, no entiendo por qué todo el mundo quiere contigo Eres un coqueto de seguro Yo no, amiga Una persona que no es coqueto Nadie llega y se le ofrece así Como Amiga, pero es que yo no O sea, yo no les mando nada Ni nada ¿Cuántas c***o conversaciones? Vamos a ir todos a la prepa Y va Los de la prepa Y va a ir tu ex O sea, yo no les mando nada O sea, ¿por eso no podías salir hoy en la noche? ¿O cuándo es esa mamada? ¿Cuándo es esa mamada? Fue el viernes Te vi el viernes Voy a saber si fue el viernes o no ¿Fue el viernes su pendeja reunión con esa c***o? Por eso, ve Carala, ¿quién es? Es cara la que me quiere Hola, enfermero ¿Y tú cómo estás? Es una compañera de ahí Ya me voy a dormir Y le mando una foto Enseñándole sus tangas Esa ni es tanga Pinche vieja gorda O sea, no mames Ah, no mames O sea, pero güey Esa ni es ni tanga Ni es vieja gorda Güey, o sea, no mames ¿Qué es eso? Como cachetero A veces a pinches nalgas guangas Por eso, güey Pero no mames O sea, yo no le estoy dando entrada Ni siquiera me interesa A la morra Ah, yo me voy a salir de aquí Bueno, ya vimos cómo son las cosas Sí, no 300 por fotos Aquí estoy yo Voy a borrar esto Porque se lo veo fea Ah, ya mira No, no tengo nada más Que fotos con ella Ya fue el colmo O sea, que estén las fotos Salidas con tus pendejasas ¿Quién es ella? ¿Y por qué le hiciste screenshot a su...? Ah, lo que pasa Que es una amiga Pues que se dedica a hacer videos Y todo Y pues me mandó su video Pero no tiene nada de malo Claro Va, está bien Fue una estafa Lo de las fotos Pero bueno 300 pesos Aquí está ¿Qué se siente Que recibiste tu teléfono, amigo? Pues muy bien Porque él no me encontrase nada Y todas las conversaciones Si te dabas cuenta Yo no tenía nada que ver Borraste un montón No, no borré nada Se formateó mi celular Y fue diferente Yo no eliminé nada Y tengo las fotos No lo borré Lo formateé No, se me formateó Se me formateó Yo no choqué Me choqué No, espera, no Se me formateó Y fue diferente Entonces No, ni ella No tengo nada Va, amiga ¿Sí es? Fuerte un mensaje Güey, se me olvidó mi teléfono Ay, amiga No salgas con eso Güey, estás en bolsa Márcale No, yo voy por el teléfono Vas a ver Ah, como si lo traes Ya se está poniendo interesada Uy, ¿cómo te están llegando mensajitos, amiga? Ya vi por qué lo habías dejado allá Para no estar vibrando aquí No, ni vibra Panqué ¿Quién es el panqué? Ah, ya Ya, es nuestro amiguito Oye, valedora ¿No vas a venir al pelos? ¿Qué es el pelos? Es su hermano No va a venir el pelo El pelos El pelos, el pelos Es su hermano Tú no sé, valedora Yo estoy trabajando No vas a venir al pelos, güey Mames ¿Qué cagada? ¿Qué onda, pandilla? Anaconda, ¿quién es? Es una banda Amigo, ¿me podrías dar informes de cuánto están cobrando? O sea, la anaconda ¿Qué pedo, güey? Pero es una banda, güey O sea, es para lo que te platiqué Ok ¿Y por qué borras todos los mensajes de mí, señora? No, no borro Más que nada Que no los uso No soy tanto de andar platicando A ver, por eso me puse un segundito Ok Ahí está Es que nunca cheque Espera, espera, espera Espérate No, espera No, no tengo nada que ver Ni nada A ver, espérmelo No, espera, espera, espera ¿Qué? No Espera, amiga Amiga, no, espera ¿Qué está pasando? Espera Amigo, ¿tienes algo que esconde? No, no tengo nada que esconde ¿Y nosotros novia? No Ok No, no Ok ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso así intenso, mía? No sé O sea, yo ni supe ni qué hiciste Fue de Préstame tu teléfono Es que lo que pasa Es que me va a la conda O qué se te vino a la mente Que fue de Préstame tu teléfono Yo creo que son las copas No Las Pues no está la conda Pero está la boba Y le dice amor ¿Por qué te dice amor? Ah, pues así nos hablamos Ah, yo no sé ¿Cuál boba, güey? ¿Cuál boba? De verdad, o sea, no ¿Esa carita por qué amor? Nada Ah, lo que pasa que sí Así nos llevó Así que, o sea, no es de Relájate, relájate No me toques No me toques Bueno, relájate No tenemos nada que ver Por eso, pero por qué O sea, boba Por eso, pero no tenemos nada que ver A ver, pues checa el mensaje Como seguro esta Madre te está dando cariño O sea, no tenemos nada que ver Madre te está dando cariño Pero no hay nada No hay nada O sea, si te das cuenta Nos borra Pero bueno Ahí está Me había faltado esta parte Pues sí, pues ya terminamos, amiga El celular, amiga Ah, sí No, sí, el celular no te hagas O sea, pues ya me lo había entregado Termina O sea, ya me lo había entregado O sea, me lo entregaste tú Ya, güey, dale Toma Ay, amiga, como eso te emociona, güey ¿Por qué? O sea, tú me dijiste Toma O sea, yo soy bien obediente ¿Quién es ese? Ah, él Es un amigo ¿De dónde? Este, de la secundaria ¿No es Juan Carlos? No, güey, es O sea, ve Vele la cara Él no es Juan Carlos ¿Y a dónde fueron? Fuimos a una fiesta ¿Con quién? Solos Solos, ¿cuándo? O sea, fuimos a una fiesta De su prima Eso fue como en enero, güey Eso fue como en enero Pero ese no mames Pero ya estábamos saliendo 23 de marzo, enero 23 O sea, qué pedo Y todavía te ríes Güey, o sea, yo pensé Que esa foto era de enero No mames Porque yo tengo una foto Con él en enero Por eso, pero pues Pero no pensé ¿Qué pedo con ese pendejo? Apenas, güey Según yo la hubiera borrado Por eso, ¿qué pedo con ese pendejo? Ay, nada Ya te dije Es un amigo X persona O sea, no mames X persona Que con la que seguía saliendo Güey ¿Quiénes son estos en una moto? Nadie O sea, no me hagas ¿Quiénes son estos? Nadie, no Esa era para editar Te dije que edito fotos A veces ¿Y cómo se llama el amigo de la foto? Se llama César César ¿Este quién es? Es el mismo Ay, César, otra vez Oye, ¿sabes qué es lo loco? Que no he visto ninguna foto de él Pero de César, hijo Sí, de ese, güey ¿Qué pedo? Ah, ¿por qué no me mandas tus fotos? No, amiga Yo mando fotos conmigo No, esas me las mandaron Historia antigua, ¿eh? Fotos desde el 2016 O sea, desde la secundaria ¿Qué esperabas? Ay, César, te mandas selfies Acostado en su casa ¿Qué pedo? Qué chichichis de perra flaca ¿Qué pedo? Güey, ¿cuál? O sea, no mames, güey Estaba malo, me mandó una foto Ay, sí, te va a mandar una pinche foto Todo pinche encuerado ahí Enseñando sus pinches chichis ahí De perra flaca Güey, al menos me manda fotos Tú ni eso me mandas No mames, güey Neta, que te pasas de... ¿Me paso de qué? ¿Me paso de qué? A mí dime, dime ¿Me paso de qué? ¿Este eres tú? No ¿Quién es este, amiga? Uy, es mi hermano Y tú estás todo chismosa Por eso, o sea, no mames O sea, no confías en mí ¿Cómo quieres que confíes En esas pendejadas? ¿Qué pedo? ¿Ahora qué pedo? Con sus pinches dientes chuecos De ese güey ¿Qué pedo? No mames Los míos sí están derechos Velo Bueno, pues mándame una foto Y los checos Hago las compras O sea, no mames, güey No mames ¿Qué? O sea, ven, güey ¿Qué pedo? Pinche güey O sea, se toma la molestia No se ve el culo No se ve el culo Por eso, velo, güey No mames, no se ve No, no Él me manda fotos No mames ¿Qué madres quieres? O sea, por esas pinches chingaderas ¿Qué pedo? Pues velo, güey No mames Uy, quíjate cuando me mande Esos pinches Nada, güey Cuando me mande un pinche Pues ya es lo que falta, pendeja A mí no me hables 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 Por eso ya, güey Tranquilízate, pendeja A mí no me hables Así, no me toques Por eso ya tranquilízate, güey Amigos, cálmense Están bien Me dan miedo Es que a mí me gusta Lárgate No, a largar Síguela revisando, amiga Pero, amigo, contrólate No hay que insultarnos Por eso, pero esa pendeja se pasa Ya, güey Ya la chingada No mames No me voy a abrir Síguela revisando, amiga No me empujes ¿Quién es alejado? A ver, se iban a calmar Ya estamos tranquilos Se pasa de pendeja Para allá, güey Neta A ver, tú deja decirle pendeja Y tú ya no le pegues Ya cálmense A ver, yo me voy a poner en medio Ya Que se vaya la chingada Si no quiere que le parta a su madre ¿Quién es alejandro? Pendeja Un amigo ¿Qué quedamos? ¿Quieres que lo revise, sí o no? Revísalo, amiga Ok, ¿te vas a calmar? Sí, ya me voy a tranquilizar Amiga, déjalo, no le apuntes Ya ¿Quién es alejandro? Un amigo ¿De dónde? De donde? De ese chingbilco ¿Tú lo conoces? No, no lo conozco a ese pendejo Amiga, pues es que ¿Cómo quieres que esté? Erwin O sea, no mames ¿Quién es Erwin? Un amigo ¿De dónde? De Catepec ¿Y por qué te dice guapa? Porque soy bonita Y tú, ok Y le mandas a un Ok No mames Niégamelo Calabacito Ahora calabacito, güey Güey, es mi hermano Así Así, ¿ya ves? O sea, mejor ella Por eso, pero yo no leo tus pinches mensajes ¿Quién es? Sugus Es mi primo Mi valedor No valedor hoy no De hecho, toda su semana No trabajé ¿Y el puchunguito? ¿Quién es el puchunguito? Eh, mi hermano Déjate de estar riendo ¿Y qué quieres que haga? Ya, déjate de estar riendo Hay un hombre aquí que se llama Julio Sin embargo Mira su foto de perfil A ver si se te hace conocido No, ese pendejo no lo conozco ¿Quién es, güey? No, pues es el César No, es César O sea, es el César O sea, se llama Julio O sea, se llama César, güey No mames Güey O sea, no, no es el mismo No es el mismo No, o sea, no mames No es el mismo ¿Por qué? O sea, lo agregas como Julio Y después como César No es el mismo No es el mismo Porque pues, o sea, sería mucha casualidad Que te vean el mismo tatuaje los dos Exacto ¿Cómo por qué? Porque te lo está revisando No, o sea, no Ni al caso Ve, idiota ¿Qué te dije? Por eso, ya, a ver, tranquila Por eso, tranquilízate Por eso, vete para allá Es como yo decíbo Para entregarle Que Dios... Por eso, vete para allá Para, cóbrale Mañana vas a trabajar No voy a hacer servicio Te lo... Y se la voy a cumplir, enana ¿Qué se va a cumplir? Ay, no voy a ir a su trabajo Te da risa Le dije de mis pies No me estoy riendo O sea, no sabes Qué es lo que es una mueca Y qué es una risa Te vas a ir a la b***, güey, eh Vete tú O sea, yo desde qué horas Te dije que te largaras Vete tú Voy a ir por mis cosas O sea... A tu pinche changarro ¿Este m***o está pidiendo dinero? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cállate, cállate, lo cico Y deja de estar chingando No, no me está pidiendo dinero ¿Qué lo borraste? ¿Qué borró? Eh... El contacto de la persona Que me mandó la captura ¿Usted le está dando su chisme Y su drama? O sea, sí, es puro drama Pero tú te m***o a lo p***o A mí no me han encontrado nada malo, güey O sea, no mames Te pones bien p***o Cuando yo ni siquiera Mala p***a cachetada Te lo hubiera dado Cuando me encontré Ese pinche cu***o Y no mames No digas m***o Por eso, güey No digas m***o A ver, espérate, espérate A ver, espérate ¿Cómo se llamaba el tipo Que iba a arreglar el clóset? Juan Carlos Juan Carlos Y es el barnizador ¿Y qué hace un barnizador? Barniza ¿Qué? Así como una madera Y le pone brillito Barniza es tu barniz ¿Vas a necesitar un servicio? Sí, me urge verte ¿Y ahora para quién va a ser la barnizada? ¿Para ti o para tus muebles? ¿Qué pido con eso, güey? Eh... Para mi casa O para mi negocio Y tu jaja Para los dos Pero no, ¿verdad? Porque a ti nomás te cobró el clóset ¿Tú le pagaste el de tus negocios? Sí, o sea ¿Cuál te cobró? No, ni me acuerdo O sea, ya tiene ¿Ah, no te cobró? No, pues no O sea, con tantos gastos que tengo ¿Quién es que me acuerde una pendejada como esa? O sea, no Ese Mauricio ¿Quién es Mauricio? Él ¿Cómo te dijiste que te llamabas? Isaac Mauricio Isaac Mauricio Me preguntan mi nombre Y me dijiste que Isaac Es mi primer nombre Isaac Mauricio Según voy a ir con su mamá Sí, es que me dijo Que iba a estar más ocupado Que no podía verme Que no sé qué Y dice Según ya ni le crees, ¿verdad? Es muy mi amigo, pero le encanta hacerse En D ¿Por qué le encanta? ¿Por qué? No sé, está pendejo ese güey O sea, el Cállate, cállate Cállate Tú sabes que me la paso trabajando Todo el tiempo Pero de lo que se pierde el güey ¿De qué se pierde? Pero pues ya no tiene gran importancia ¿De qué se pierde? O sea, ya cabía de conversación O sea, y otras más importantes Tú le dices Nada, pero a ti te gusta hacer su tapadera Pues sí, él se lo pierde Y tú te lo ganas El jaja, exacto Está bien chingón Ir a barnizar y regresar con el rifle Bien barnizado ¿Qué pedo, güey? Con ese rifle Y tú miras chorreado Y él muy bien chorreado Sí, ¿cuál pinche rifle? Y el pendejo de Mauricio Ni en cuenta Por eso, ¿cuál pinche rifle, pendeja? El material que gastó en mis muebles Lo usó para su rifle, güey O sea, su rifle de él lleva madera Que tú y yo no O sea, ¿cuál rifle, estúpida? ¿Qué te dije? Por eso, ¿cuál rifle? Por eso, tranquilízate Tranquilízate, güey ¿Cómo quieres que me tranquilices? Pues no mames, ve tus mamadas, güey Esas no son mamadas Entonces, ¿qué es, güey? Pon atención Ni en cuenta Eso le pasa por aferrado a ser enfermero Y tú exacto Cree que con andar tomando la presión Me va a comprar todo lo que necesito Y él lo quiero mucho Pero sí está bien, güey Le voy a enseñar a barnizar Para que te hagan los muebles O sea, hasta te van a enseñar Porque ni un p***o clavo sabes poner, güey ¿Sabes qué? Desde aquí te vas a la b***a, ¿eh? Te vas a ir a la b***a Por eso, eso, eso Te vas a chingar a tu madre Yo no lo puedo leer ¿Qué tienes que lea? O sea, ya Por eso, ya, güey Y él llegó, de sorpresa Y te limpiaste la baba cuando él llegó Eso digo ¿Qué hiciste, p***a? Ahí dice, mira Güey, ya, prestarle A ver, p***a, ¿qué dice, amiga? A mí me lo puedo leer Está muy agresivo esto No dice nada, güey Listo O sea, ¿se la estabas m***o a ese p***o? ¿Qué pedo? ¿Cómo se la voy a estar m***o? Eres p***o Por eso, se la estabas m***o y te está diciendo Que no, chingada madre Por eso, entonces, ¿qué pedo, güey? Ve, ve, ve tus mamadas, güey Ve tus mamadas, p***a Ve tus mamadas, p***a Amigos, a ver, ok Ey, a ver, ya, cálmense, cálmense, cálmense Eh, ve tus mamadas Ey, vete a la b***a, amigo Amigo, ya, amigo, ya Ey, tranquilos No manches, ey No, a ver nada de ti No dicen a la b***a ¿Estás bien, amigo? Tu celular está Ay, qué miedo Bueno Pues Yo no digo que alguien esté bien O que alguien esté mal Simplemente es una pareja que Se encontró cosas en su celular Que no eran Ni las mejores Ni las más adecuadas Sin embargo Pues sí, mientras estábamos revisando Había como una dinámica ahí muy O sea, de falta de respeto, ¿no? Entonces Obviamente Ya entrando en Calor y en todo Pues obviamente Uno se pone bien intenso Y ya